Gracias. Bueno, espero que se escuche bien. Genial. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Un poco les cuento la idea que estamos desarrollando. Estamos desarrollando en el seminario en donde nos estamos preguntando sobre la famosa frase maradoniana, la pelota no se mancha, y lo que estamos tratando de hacer en torno a esa pregunta es reflexionar en la relación entre el fútbol y la dictadura de 1976, particularmente en Córdoba. Bueno, ese seminario es el segundo año que lo estamos trabajando, y por ahí para quienes no lo saben, la invitación está abierta, el cursado es para estudiantes y para público en general, y lo estamos desarrollando los días jueves de 6 a 8 de la noche, ahí en la Facultad de Filosofía y Humanidades, Casa Verde, más conocida como Casa Verde, las aulas. Bueno, les contamos un poco, la idea era que en el marco de lo que contaba Marcelo, de las protestas y de todo lo que se viene desarrollando en términos de la visibilización del conflicto, tomar esta clase de forma virtual y abierta y para ser parte de ese proceso, pero también para invitar y darle la posibilidad a un montón de compañeros y compañeras que por ahí no pueden ir presencialmente, a que puedan estar hoy o ver después la grabación, y en eso aprovechamos y un poco anticipándonos, no porque tengamos la pelota de cristal ni mucho menos, sino que sabemos que es un tema que se está trabajando en distintos proyectos, nos elegimos preguntarnos, así como tomamos la frase de Diego, elegimos preguntarnos sobre quiénes son los dueños de la pelota, ¿no? Eso es una reflexión que un poco le estamos como reutilizando en el mejor sentido de algunos escritos que tenía Eduardo Baleano, ¿sí? Entonces, un poco la invitación y para ser sinceros y honestos con Eduardo, esté donde esté, habitando la cancha que esté habitando, vamos a escuchar 20, 25 segundos de Eduardo Baleano en un recorte de un programa que salía por Canal de Encuentro. Ahí voy a intentar hacer esto que hace mucho que no, que es compartir pantalla, a ver si me sale. Si no, yo lo tengo Mati también acá en cola para compartir. Me tengo esperanza acá, ¿eh? Bien, va. Dígame si se ve. El fútbol profesional practica la dictadura. En el despótico señorío de los dueños de la pelota. Los jugadores son los monos del circo, que no tienen el derecho de decir ni pío. ¿Fue siempre así? ¿Habrá sido siempre así? Esta es otra historia desconocida. Allá por 1980 y algo, en plena dictadura militar del Brasil, los jugadores del club Corinthians tomaron el poder. Y durante dos años instauraron la democracia corintiana. Así se llamaba, incluso en las camisetas, se leía, democracia corintiana. Ellos, los jugadores, decidían todo. Se reunían y democráticamente, por mayoría, votando, decidían el método de trabajo, los sistemas de juego, los horarios de los entrenamientos, la distribución del dinero, absolutamente todo. ¡Uy! Los augurios, los peores augurios. Y sin embargo, el Corinthians, en esos dos años de luminosidad democrática, convocó las mayores multitudes en los estadios del Brasil, hizo posible el milagro de ganar dos veces seguidas el campeonato de San Pablo y ofreció el fútbol más hermoso y vistoso de todos. No duró más que dos años, dos añitos y algo, la experiencia, pero valió la pena. Bueno. ¿Ahí se escucha? Sí, Mati. Bueno, lo deje correr un poquito más porque al principio lo que dice es, se pregunta sobre esto, quiénes son los dueños de pelota, habla de los jugadores como esclavos de un sistema y trae a la memoria la historia de la democracia corintiana. Nos parece como que era un buen marco, que era un buen puntapié para empezar el diálogo, para que nos podamos preguntar un poco, ¿sí sobre el fútbol? Sobre la dimensión política que tiene toda organización y el fútbol como desde los clubes hasta los campeonatos, hasta el mundial, hasta todo lo que lo circunda, está relacionado con esa dimensión política. Y solo para pasar la pelota ahora, sí cuando lo escuchaba ahora a Galeano, pensaba un poco en lo que estaba diciendo, digo, también es una buena pregunta preguntarse si hay dueños, si está esa figura del dueño de la pelota, alguien que de repente decide hasta cuándo jugar o cómo se juega, pone la regla y si no se lleva la pelota. Me parece que ese concepto de dueño es el que tenemos que poner en cuestión justamente para poder romper con eso y volver un poco a los orígenes. Bueno, ahora vamos a invitar entonces a la primera presentación, digamos, tenemos hoy un lujo, ¿no? Cuatro compañeros que nos van a dar distintas perspectivas, nos van a contar algunas historias para que podamos poner en juego y para que podamos después, vamos a pasar por las cuatro exposiciones, lo vamos a poner en esos términos, y después vamos a abrir un poco al pregunta y intercambio hasta que se nos cumpla el horario. Así que va a arrancar, primer pase a Hugo Cari, periodista deportivo, periodista cordobés, para que nos cuente un poco qué preparó para hoy. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, más que todo yo me quería enfocar en un poco los antecedentes que hay sobre esto de intentos de privatización dentro del fútbol argentino, no, no lo abramos tanto al juego, lo estamos puntualizando, focalizando en el fútbol argentino, bueno, que ayer, como saben, hubo otro embate a través del decreto este que avala todo lo que se venía trabajando en cuestión, más allá de que hay también un proyecto de ley en marcha. Bueno, vamos a un poco, la prehistoria de esto, a ver, los primeros antecedentes los podemos anclar en 1993, ¿no? Y es llamativo porque vamos a empezar a nombrar gente y siempre aparecen algunos personajes que es como que siempre están, ¿no? Bueno, atento a esto y los entramados también con la política. El primer antecedente que podemos encontrar en el fútbol argentino, el primer intento de privatización del fútbol, es en 1993, ¿no? ¿Quién fue el protagonista de este intento? Mauricio Macri. Mauricio Macri, en ese momento, su intención era comprar al Club Deportivo Español. El Deportivo Español era un club importante de la primera división en ese entonces. Era lo que hoy sería un Defensa y Justicia, incluso llegó a jugar alguna Copa Internacional. Era un equipo que siempre estaba, ¿no es cierto?, ahí y que, bueno, tuvo continuidad en primera división. La idea de Macri era comprarlo al club, cambiarle el nombre, mudarlo de local y a llevarlo a Mar del Plata y que se denominara Atlético Mar del Plata. Y, según enunció, que César Luis Menotti, el técnico campeón del mundo del 78, fuera quien condujera un poco el proyecto deportivo. Esto, lógicamente, tenía el aval de dos presidentes, el de la AFA, Julio Grondona, y el de la Nación, que era Carlos Menem. Pero, bueno, el presidente del Club Deportivo Español era un personaje bastante particular, Francisco Río Ceoane, que también tiene un anclaje con Córdoba, porque era el dueño de las cervecerías Biecker, que es la última compradora de la cervecería Córdoba, o sea, es el que promovió la quiebra fraudulenta de una empresa emblema de la cervecería de Córdoba, que es la cervecería Córdoba, la que estaba emplazada al lado de la cancha de Belgrano. Hablando de Belgrano, fue el mismo Río Ceoane, más o menos en 1993, eso por ahí los más jóvenes no se deben acordar, yo tuve el privilegio de estar en esa conferencia de prensa, hizo una convocatoria este hombre Río Ceoane en el aeropuerto de Córdoba, en una oficina, donde planteó su intención de comprar a Belgrano de Córdoba. ¿No? Bueno, algo que finalmente no prosperó. Bueno, en cuanto a la venta a Macri, una asamblea de socios, y aquí empieza también a ser importante el tema de la participación de los socios, de los hinchas, es una asamblea de socios del Deportivo Español el que, digamos, obstaculiza esta iniciativa o este negocio que querían hacer entre Río Ceoane y Macri. Ese sería, digamos, como un incipiente antecedente de este tipo de movimientos. Hay un segundo, en 1994, que es la presencia de un diputado menemista de la Matanza, Roberto Cruz, comprando, comprando ya así en dos millones de dólares, a Mandillú de Corrientes, también por ese entonces equipo de primera división, que, cuyo dueño era, bueno, Eduardo Seferian, era el dueño de una empresa textil muy fuerte llamada Tipo IT, que, bueno, que en algún momento se cansó y, bueno, y quiso dejar el fútbol. Y este Cruz se lo compra en 1994 y también con un enunciado, ambicioso proyecto en el cual participa la figura de Diego Maradona como entrenador, ¿no? Y algunos jugadores importantes de esa época como Carlos Daniel Tapia, campeón del mundo del 86, como el Camote Acuña, que después jugó en Belgrano, como Sergio Goicochea o el Flaco Cousillas, por ejemplo, entre los más nombrados. Bueno, no duró mucho la experiencia deportiva con Diego a la cabeza y tampoco la experiencia institucional. Al año, Mandillú se va al descenso y este buen hombre Cruz dice que el club no estaba preparado para volver a jugar en la primera nacional, en la primera B nacional de ese entonces. Entonces, bueno, decide que no va a participar en la B nacional, decide marcharse de la conducción del club, que queda acéfalo, el club entra en una serie de incumplimientos, es desafiliado por la liga local y finalmente termina siendo disuelto. con el paso de los años, muchos, algunos, varios, gracias a sus hinchas, aquel deportivo Mandillú vuelve a jugar en la liga local y también en algunas competencias de AFA, la que clasificó con el nombre de Club Deportivo Textil Mandillú, ¿no? Por impronta de, por iniciativa de sus hinchas que quisieron un poco traer de nuevo a toda aquella experiencia que se termina frustrando con la presencia de este empresario, hombre también vinculado a la política. Esos son los antecedentes. Pero el primer, digamos, gerenciamiento, porque hay que decirlo que la AFA en una asamblea que se hizo el 7 de marzo del año 2000, habilitó, ¿no? Habilitó la figura del gerenciamiento, ¿no? No sociedades anónimas deportivas, pero sí gerenciamiento. Esto significaba el ingreso de capitales privados puntualmente para apuntar a la actividad del fútbol, sobre todo en los clubes. Bueno, la primera experiencia la lleva adelante Quilmes con el Excel Group, un fondo de inversión que también, entre otras cosas, era dueño de OCA, Mastercard, Habana, Musimundo, Tía, Herado Fredo, bueno, digamos, bueno, a lo que venga, ¿no? Lo que dé plata, bienvenido sea, y si es fútbol, bueno, tampoco le hacemos asco, digamos. Este fondo de inversión Excel Group, cuyo dueño, Juan Navarro, tenía un estrecho vínculo con el empresario Alfredo Jabram, entra con una empresa que se llama Desarrollo Futbolístico Argentino Sociedad Anónima, con un proyecto de gerenciamiento, ofrece una inversión inicial de 5 millones de dólares, que equivalía más o menos al pasivo que en ese entonces tenía Quilmes, y había un proyecto, digamos, de también, era 10 años con opción a 10 más. Aquí hubo también una asamblea de socios que termina siendo favorable 563 a 220 de la votación, una votación extensa que termina casi entregada a las 2 y media noche, que se extendió por 5 horas, termina a las 2 y media de la mañana con mucha presencia policial y mucha intervención de pesados de la barra de Quilmes, lógicamente apuntalando la idea de que el voto fuera favorable al gerenciamiento. Bueno, finalmente esto se concreta, esto decíamos el 1 de abril de 2000 es esa asamblea que apruebe el ingreso del Excel Group a Quilmes, 5 de julio de 2001, hablamos del 1 de abril de 2000, 5 de julio de 2001, Excel Group anuncia que se va de Quilmes. ¿Qué pasó en el medio? Excel Group también manejaba un club en Brasil y en Uruguay en ese momento. En ese lapso tan breve, porque estamos hablando de un proyecto a 10, 20 años, Quilmes pierde tres finales del ascenso con Huracán, con los Andes, con Banfield y pierde algo que nos involucra más de cerca, las dos famosas promociones con Belgrano. ¿No? Pero bueno, no fue solo ese, digamos, ese traspié deportivo que les impidió lógicamente acceder a la primera división donde se manejan otro tipo de dineros, lo que desalento a la gente del Excel Group, sino que hay un hecho que termina siendo determinante, ¿no? Que durante la disputa ese año, el 2001, durante la disputa del Mundial Juvenil Sub-20 que se hizo en Córdoba, cuya edición del 81 tuvo como protagonista y portador de la camiseta número 10 a Claudio Morfes invitado de hoy que está con nosotros. Bueno, en el Mundial Juvenil del 2001 se lesiona Alejandro Chori Domínguez, se lesiona de gravedad. Chori Domínguez era jugador de Quilmes, era el jugador franquicia que tenía Quilmes y el acuerdo de este grupo inversor también contemplaba que el 50% de los derechos federativos y los derechos económicos, perdón, de los pases de todos los futbolistas que plantean profesionales pertenecían. Esa lesión de Chori Domínguez es la que termina diciendo a estos tipos, bueno, acá se ve qué negocio no vamos a hacer, nos tomamos el palo. En ese año, bueno, en ese año 2000 también, en que Quilmes gerencia el manejo del fútbol, hay una asamblea también muy célebre que por ahí quienes sean hinchas de San Lorenzo se deben acordar porque los 30 de noviembre se celebra cada año el día del hincha de San Lorenzo y esto tiene que ver con un hecho que involucra muy de cerca esta temática porque el 30 de noviembre de 2000 se hizo una asamblea la conducción la conducción que encabezaba por entonces Fernando Miele el presidente de San Lorenzo llama a una asamblea con qué finalidad bueno, gerenciar el fútbol del club a la empresa ISL se acuerdan de ISL casi la que termina llevándose puesta a Joseph Blatter el presidente de la FIFA con una quiebra también fraudulenta empresa fundada por uno de los Dazzler que son la gente vinculada con Adidas y demás bueno ISL quiso entrar a San Lorenzo y la conducción de Miele le abrió la puerta y trató de avalar esto en una asamblea que estuvo floja de papeles porque bueno no había los hinchas se terminan enterando en esa época no había grupos de WhatsApp pero por el boca a boca se terminan enterando de que se iba a hacer esa asamblea lógicamente una asamblea totalmente direccionada hacia la aprobación del proyecto de gerenciamiento y en una movilización popular que fue improvisada ¿no? de momento y donde bueno había mucho vallado mucha policía hubo algunos palos también para los hinchas se logra que bueno finalmente no entre ISL a San Lorenzo por eso decíamos que emblemático para el hincha de San Lorenzo esa fecha de 30 de noviembre que queda ¿no? a partir de allí como el día del hincha de ese club después tenemos otra experiencia con Mascardi Gustavo Mascardi empresario fetiche sería lo que hoy sería Cristian Berarni que era el empresario fetiche de la AFA y de los clubes argentinos Gustavo Mascardi que entra a Ferro ¿no? bueno ahí fue más pesada la cosa porque el contrato de gerenciamiento fue por 27 años lógicamente un contrato leonino derecho de jugadores utilización de disposición absoluta de las instalaciones del club de la marca de las marcas del club todo lo que es merchandising y demás y aparte un contrato de confidencialidad por el cual los socios no podían participar no podían acceder a los términos ¿no? de cómo era este contrato entre Ferro y Mascardi ¿no? bueno ese gerenciamiento terminó mal en 2004 lo baja la justicia y hay la jueza que lo baja por sentencia el 25 de octubre de 2004 se llama Margarita Braga pero hubo un juez anterior que fue el que dictó la quiebra del club y esa quiebra fue declarada fraudulenta o sea había una connivencia este juez anterior fue incluso destituido mediante un jury por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y cohecho o sea fue una quiebra inventada para poder hacer entrar el grupo Mascardi y hacer negocios después se comprobó que había detrás una intención de un gran proyecto inmobiliario que incluía la construcción de un shopping en una zona que bueno la gente que es de Buenos Aires sabe lo que es Caballito una zona central ahí de lo que es Ciudad de Buenos Aires y muy codiciada ¿no? como puede ser también la zona donde está ubicado el centro nacional de alto rendimiento deportivo bueno se termina cayendo eso de Mascardi y Mascardi también termina con algunos problemas judiciales porque por ejemplo fue procesado por defraudación por desbaratamiento de los derechos acordados en la transferencia de cinco futbolistas o casualidad tres de esos futbolistas involucrados Ezequiel Miralles Sebastián Galíndez y Dante Pérez vinieron a talleres durante el agenciamiento de Carlos Granero mientras estaba ese procesamiento a Mascardi digo que Córdoba siempre está lamentablemente últimamente estamos en nos anotamos en todas las malas pero bueno Córdoba siempre hemos atravesado también por todas estas cuestiones después más adelante quizás más emblemático más conocido el caso de Blanqui Celeste con Fernando Marín un empresario vinculado al al espectáculo bueno que tuvo un déjà vu como el el encargado del fútbol para todos durante el gobierno macrista 2015-2019 pero un hombre digamos inicialmente o por lo menos originalmente dedicado al empresario del espectáculo digo para que se den una idea Fernando Marín fue el que trajo el chavo digo la lata con la serie el chavo acá Argentina por ejemplo bueno Fernando Marín se hace cargo de Blanqui Celeste se acuerdan la famosa frase de la de la que dicen vas a incluir Avellaneda dejó de existir no es cierto bueno después viene todo el proceso de Blanqui Celeste Sociedad Anónima una investigación en el diario Página 12 del periodista Gustavo Veiga termina determinando que Blanqui Celeste Marín con Mauricio Macri también por detrás apuntalándolo no era bueno solamente el tipo ese que había traído alguna vez al chavo y que contratamos a Merlo un técnico simpático que también convirtió en un personaje y dándole hasta nombres a programas televisivos y demás sino que detrás había dos sociedades offshore una de un jeque etíope una empresa que estaba inscripta en en las Islas Vírgenes y otra empresa que estaba inscripta en inscripta perdón en dos paraísos fiscales bueno esa era la gente que estaba detrás de Marín que siempre decía dice no mis socios son gente muy poderosa que tiene mucho más dinero que yo bueno terminó saliendo por ese lado la cuestión sabemos cómo terminó Blanquicele después también termina como deshaciendose entra Fernando de Tomaso que era un vendedor de alimentos para mascotas o sea miren cómo se va degenerando no pasamos del jeque etíope al tipo que vende comida para mascotas bueno o sea concretamente digamos la línea el entramado siempre es un poco el mismo en la medida lo que de negocio sea lo que fuere nos metemos y si no da nos tomamos el palo enseguida dos cortitas una que nos involucra directamente Carlos Ahumada Kurz conocido en México como el señor de los sobornos un tipo bueno que ya venía con antecedentes cuando llega 2007 el día famoso de la nieve el 9 de julio aquel famoso de la nieve a destiempo llega ese día al país y bueno en principios de 2008 él le compra la mayoría de las acciones a Carlos Granero de lo que era la gerenciadora de talleres posquiebra y ateliers sociedad anónima ya se sabía en Argentina que bueno era un Ahumada Kurz era un tipo que venía condenado por blanqueo de capitales fraude sobornos apolíticos con presuntos contactos con el cártel de Ciudad Juárez bueno con los caballeros templarios también que son otros nenes ahí que están metidos en todos los negocios que acostumbran ahí a hacer la gente de los narcos en México y demás acá también entra Ahumada pisando fuerte con vínculos con sobre todo se pegó mucho al entonces intendente Daniel Jacobo en la ciudad de Córdoba incluso propuso hacer una obra que todavía estamos esperando los cordobeses que es toda la obra de los desagües y demás de la zona sur ahí cerca de la cancha de talleres y demás este hombre Ahumada Kurz bueno prometió también unas obras para el club y bueno y fue llamativa la convocatoria que logra el día que inaugura un poco o vuelve a inaugurar el estadio o el sistema lumínico del estadio la mayoría de los hinchas con unas camisetas decían gracias a Ahumada le hicieron una canción en clave de cuarteto terminó siendo como un personaje que sedujo a muchos a pesar de bueno el que termina también durando muy poco su gestión y con el equipo con talleres históricamente sumergido en un argentino Ah bueno con muchas deudas con muchos problemas ya había tenido también problemas con Interpol mientras gestionaba talleres famoso la noticia de cuando quien era su director deportivo Martín Vilayonga también el jugador de fútbol lo llevó lo sacó de su domicilio en el baúl del auto para tratar de evitar el pedido de captura de Interpol y demás ¿no es cierto? bueno y se acuerdan también de hay un dato muy curioso y tiene que ver esto con las identidades de los clubes en esa época Ahumada que ya venía de fracasar con todo éxito en un par de clubes de de México como el León como creo que estuvo en el Querétaro también y en el Puebla tres tres gerenciamientos había hecho en México se ve que había quedado muy enamorado del León entonces él a talleres le cambia el color de la camiseta y lo hace jugar con ese verde esmeralda de México todavía si uno va a la cancha por ahí a ver los partidos de talleres se ve en la tribuna alguna que otra de esas camisetas ¿no? lo que tiene que ver con la identidad de los clubes bueno sabemos el periplo de Ahumada hace poquito lo acaban de deportar por enésima mes a México donde todavía tiene causas pendientes pero tuvo una escala previa dos escalas previas por San Luis donde con la misma digamos modalidad primero fue gerenciador de Juventud Unida Universitario en 2010 y en 2011 se hace se hace en un plazo muy muy corto se hace nombrar socio de estudiantes y directivo y presidente ¿no? ahí también apuntaron a mucho su ingreso de estudiantes quien es el actual gobernador de San Luis Claudio Poggi y también Bartolomé Ardala que bueno ahora está muy en boga porque es uno de los armadores del PRO y bueno está muy metido con todo esto de la ley base y qué sé yo pero al principio eso fue en estudiantes cuando entra Juventud Unida Universitario entró por vinculado a a uno de los Godigues que están peleados entre ellos bueno y después se cambia de vereda y después se termina yendo también así como fue amigo de Jacob Amino el intendente de Córdoba fue amante de la alcaldesa del Distrito Federal en México también acá se hace digamos empieza un noviazgo con la hija del jefe de policía de San Luis o sea un personaje con un modus operandi siempre muy muy marcado muy lineal en todos los lugares donde estuvo un dato en su libro en un libro que tuve la desgracia que me lo mandaron de México yo lo mandé a pedir en uno de los capítulos se llama Derecho de réplica y bueno él en uno de los capítulos habla dice mis tres hijos que por entonces eran adolescentes me ayudaron a elegir a algunos de los jugadores para talleres cuando empezó mi gerenciamiento miren digo eso habla también de la seriedad entre comillas con la que tomó la cuestión un volus track para terminar con esta exposición que involucra también al fútbol de Córdoba año 2020 mediados de 2020 en el mes de junio Atenas de San Carlos un club del ascenso del fútbol uruguayo de la zona de Maldonado ahí se quita Punta del Este es gerenciado tiene su segundo gerenciamiento había un anterior en el que participaba creo que el mago Capria Montenegro el lujo Montenegro el jugador de básquet bueno estaba gente con capitales argentinos se va y aparece un nuevo gerenciador llamado Grupo Fazi no sé si les suena el nombre bueno Andrés Fazi dueño del grupo su hijo uno de sus hijos presidente del proyecto firma un contrato por el manejo del activo de la administración el manejo del activo fútbol del club Atenas de San Carlos por 25 años con opción a 25 más o sea estamos hablando de un proyecto de medio siglo lógicamente no iba a ser la universidad del fútbol como dijo acá en talleres sino que iba a ser bueno un gran predio deportivo un nuevo estadio y demás creo que querían mudarlo a Punta del Este al club para que tuviera un poco más de apego a ese lugar bueno finalmente en enero del 2023 dos años y medio después el club Atenas de San Carlos informa que el grupo Fazi ha modificado su estructura de participación en el fútbol de Uruguay y dentro de esa planificación hemos acordado nuevos esquemas de colaboración entre las partes o sea se tomaron el palo también lisa y llanamente ¿qué pasó? que en dos años y medio Atenas de San Carlos no pudo entrar ni siquiera a la liguilla por el segundo ascenso en un torneo de 12 equipos ¿no? el proyecto era muy claro lograr el ascenso pronto entrar a una liga que también tiene pocos participantes como la primera de Uruguay donde fácilmente se puede uno ubicar entre los 4 5 primeros y meterse en una copa donde está el negocio digamos como decimos nosotros la tarasca o el negocio importante de bueno que es un objetivo declamado cada año por talleres queremos clasificar algunas copas esto más o menos como paneo como para decir bueno esto más o menos son los antecedentes que ha habido en nuestro país sobre intentos ¿no? de ingresar con capitales privados en el fútbol las conclusiones las sacan ustedes no no ha sido una ha sido una digamos una selección histórica casi cronológica ¿no? no ha habido ningún ninguna decisión de decir bueno proyectos fallidos o proyectos exitosos bueno ustedes sacarán las conclusiones muchas gracias bueno hay aplausos muy buena noche vamos les vamos diciendo a todas las personas que están participando que pueden escribir como súper preguntas reflexiones en el chat y después las iremos retomando como dice Rosy bueno le vamos a pasar la pelota pido solo Mati dejemos anotadas dos apostillas a lo que dijo Hugo a ver si nos queda tiempo al último las podemos recuperar porque Hugo además seguramente fue testigo uno la conferencia de Salmerón y dos la relación con Forlán en Uruguay porque también hace a la gestión ahumada y a la gestión fácil son anécdotas interesantes que permiten entender cómo funciona este tipo de gerenciamiento buenísimo Grego lo dejamos ahí para retomar pensaba en la canción también de Molotov que lo más lo nombra a Carlos Ahumada digo le pasamos la pelota también al periodista escritor Mariano Sarabia a ver qué nos trae para contar Mariano bueno gracias Matías gracias a todas y a todos estoy muy contento yo la verdad no no hablo de la historia del fútbol de la historia de los clubes eso lo hacen otros mucho mejor que yo con más capacidad con más conocimiento bueno entre ellos Hugo este Grego yo lo que hago en general es hablar de historia meterme con la historia y usar el fútbol para que me ayude en la historia y en distintos temas tanto argentinos como mundiales entonces lo que puedo aportar en este momento histórico de la Argentina se acaba de presentar o está avanzando el gobierno en esto de privatizar el fútbol es primero bueno quisiera dejar dos o tres líneas nada más mostrando las camisetas soy coleccionista de camisetas y me ayudan para esto lo hago en colegio lo hago en en distintos lugares hoy seguramente nos está gobernando los que se creen los que son los dueños de la Argentina los que han gobernado más del 75% del tiempo que llevamos como nación independiente y esto que está pasando tiene que ver con todo eso Rodolfo Goss es quizás el faro de muchos de nosotros los que estamos acá de muchos y muchas Rodolfo Goss decía nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia que no tengan doctrina que no tengan héroes ni mártires cada lucha debe empezar de nuevo separada de las luchas anteriores la experiencia colectiva se pierde las lecciones se olvidan la historia parece propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas bueno hoy podríamos parafrasear a Walsh y decir que nuestras clases dominantes han procurado y están procurando que los trabajadores no tengan fútbol también además de que no tengan historia que no tengan fútbol y el fútbol aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas el fútbol llega a la Argentina en la segunda mitad del siglo XIX en un contexto muy especial se acaban de terminar las guerras civiles el proyecto federal no es un proyecto solamente en contra de Buenos Aires es un proyecto de país es una idea de país basado en la producción en el trabajo en el mercado interno uno de los más grandes defensores de ese proyecto federal fue este señor esta es la camiseta del club atlético Facundo no sé si se ve ahí bueno club atlético Facundo un club muy chiquito de Villa Unión La Rioja ese señor tuvo mucho que ver con la historia de Córdoba fue asesinado aquí en Barranca Ayaco en la década del 30 1830 el que lo sucedió a él fue otro que tomó la bandera del federalismo el Chacho Peñalosa esta es la camiseta del club defensores del Chacho de Olta donde lo mataron cobardemente frente a su familia le cortaron la cabeza lo pusieron en la pica y Sarmiento aplaudió y le dijo a Mitre señor lo felicito no solo por haber matado al Chacho sino por la forma en que lo mató porque sin haberle cortado la cabeza la chusma o sea nosotros el pueblo no se hubiera aplacado en seis meses este es el que dijo eso Mitre ¿no? esta es la camiseta del club atlético Mitre de Santiago del Estero Mitre es el no me cabe ninguna duda de que Mitre es el Videla del siglo XIX Mitre termina esas guerras civiles en 1861 en la batalla de Pavón y desde ahí en adelante siete años y treinta mil muertos desaparecidos no sé si les suena a ustedes treinta años y treinta mil desde 1861 hasta 1868 Mitre extermina treinta mil gauchos montoneros y eso se enraiza también con la guerra de la triple alianza otra guerra de exterminio otra guerra genocida al servicio del imperio británico y y en contra de una organización social con desarrollo y con igualdad ese eso es lo que lo que se llama lo que los historiadores bueno Leandro por favor corregime si si meto la pata en algo pero eso es lo que se llama proceso de organización nacional que empieza en la década del 60 y va a terminar con la generación del 80 con otro genocidio que es la conquista del desierto la conquista del chaco etcétera etcétera y justo en ese momento se produce o se da el primer partido de fútbol en la Argentina 20 de junio de 1867 en los bosques de Palermo en el planetario juegan todos ingleses ¿por qué son todos ingleses? porque bueno son administrativos son corredores de bolsa son digamos los caputos de la época ¿por qué son todos ingleses? porque Argentina en ese momento es el lugar del mundo que recibe más capitales ingleses están llegando también las nuevas tecnologías los adelantos tecnológicos el alambre hace que irrumpa el latifundio y la tierra que antes era de todos y de todas pasa a ser de unos pocos vivos ¿eh? de unas pocas familias el frío industrial hace que irrumpa la estancia pasamos del charqui a la carne congelada y el gaucho se transforma en un peón rural hay que leer el martín fierro y ver la diferencia entre la primera parte y la segunda parte del martín fierro un peón rural dócil domesticado y explotado hasta el infinito ¿no es cierto? es el momento en que por ejemplo en Estados Unidos piden por las 8 horas de trabajo diarias y van a terminar en la horca los mártires de Chicago el ferrocarril por supuesto otra inversión de los ingleses y los bancos el sistema financiero los ingleses emiten moneda entre esas otras cosas traen el fútbol ¿no es cierto? y hay un señor que se llama Alexander Watson Hatton que trae una valija con libros de latín con libros de griego con un reglamento de este juego de locos llamado fútbol y una pelota y ahí donde va el ferrocarril ahí donde van los capitales ingleses va el fútbol también Alexander Watson Hatton funda en la Buenos Aires English School High School este primer equipo grande de la Argentina que es el alumni multicampeón de la Argentina el primer grande nueve veces campeón entre 1900 y 1911 cuando desaparece empiezan los primeros problemas ¿no es cierto? porque algunos criollos también empiezan a jugar al fútbol y algunos clubes empiezan a hacer lo que son hoy hoy la Argentina es el país del mundo con más clubes con más clubes de barrio siendo que han desaparecido muchos pero seguimos siendo una maravilla en este fenómeno social que tan bien le hace a la sociedad ¿no es cierto? bueno empiezan en ese momento algunos clubes a aceptar criollos a aceptar argentinos y la gran discusión es que se habla en castellano o se habla en inglés cuando se juega al fútbol algunos de los más elitistas el Buenos Aires Lomas el Belgrano Lomas el bueno el Quilmes Athletic Club ¿no? esta es la camiseta de Quilmes que todavía existe bueno recién Hugo lo mencionó con uno de los primeros intentos privatizadores el Quilmes Athletic Club decía que no que había que hablar solamente en inglés eran parte de las discusiones que se daban en el fútbol pero que también se estaban dando en la sociedad el argentino de Quilmes decía que se podía hablar y que teníamos derecho a hablar en castellano cuando jugábamos a la pelota pero si llegan los capitales tienen que llegar la mano de obra porque también en ese momento estamos exterminando a la población afro argentina con la guerra de la triple alianza se murieron la mayoría en la fiebre amarilla se murió muchísima gente en San Telmo cuando una cuarentena se hizo con el propósito especial de matarlos a los negros a los negros argentinos si estamos exterminando también a los indios a los mapuches a los tobas a los mocovíes ¿quién va a trabajar para que ese capital tenga ganancias? vienen los inmigrantes quizás muchos abuelos y abuelas de ustedes ese tano ese gallego ese catalán ese croata Hugo Karich esos esos judíos esos árabes esos armenios gregorio esos que vienen a bueno escapando de la guerra del genocidio del hambre pero que también la van a pasar mal acá esta es una camiseta hermosísima de Dock Sud ¿no? fíjense que linda no sé si se puede ver se ve se ven los inmigrantes bajando del barco ¿no? Dock Sud hasta hoy tiene un estadio que se llama estadio de los inmigrantes esos inmigrantes y esta es una tradición del fútbol que no puede aguantar no puede soportar Milay no puede soportar Caputo no puede soportar Macri esos inmigrantes esos trabajadores no solo tenían derecho y ejercían el derecho a divertirse a jugar a la pelota sino que pensaban también tenían ideas y traían ideas de socialismo de comunismo de sindicalismo ya que estamos solidarizándonos con la lucha de los profesores y las profesoras de sindicalismo de anarquismo del verdadero libertarismo ¿no? de los verdaderos libertarios de los cuales nos habló siempre Osvaldo Bayer tan es así que por ejemplo esta camiseta la Carita Junior fue fue fundada un primero de mayo en una biblioteca anarquista de Villa Crespo ¿no? por eso también los colores el negro y el rojo del anarquismo argentinos argentinos juniors se llamaba es la fusión en realidad de dos clubes mártires de Chicago y Soles de la Victoria Soles de la Victoria más de tendencia socialista mártires de Chicago verdaderamente anarquista ¿no? para que veamos bueno la tradición la identidad y la importancia que tiene el fútbol en la conformación de la sociedad argentina de principios del siglo XX por supuesto el tren siempre presente el tren y siempre que vean ustedes la palabra mágica o la palabra clave que es central ese club va a tener que ver con el ferrocarril Rosario Central Central Córdoba podría ser Central Córdoba de Santiago del Estero esta que tengo yo acá es Central Córdoba de Rosario Central Norte Central Vallester Central Norte de Salta Central siempre central tiene que ver con el ferrocarril la más emblemática por supuesto la de Ferrocarril Oeste y ahí donde iba el tren iba el progreso iba también la explotación de los trabajadores e iba el fútbol Córdoba no es ajena a eso este club que jugó ayer contra River empezó llamándose Club Atlético Central Córdoba por un problema surgido en un partido un problema incluso de legal de jugadores presos para reafiliarse a la liga cordobesa le cambiaron el nombre y se llamó Club Atlético Talleres ¿y por qué? porque eran los laburantes de los talleres de ferrocarril los que más se engrasaban las manos en los tornos los laburantes más sufridos los más sacrificados eran los del taller del ferrocarril estos otros en cambio eran compañeros de lucha pero eran los conductores de las locomotoras los de instituto eran los maquinistas y de hecho se llamaba Instituto Ferrocarril Central Córdoba ¿por qué instituto y no club? porque muchos de estos anarquistas de estos comunistas pensaban que la noción el concepto de club era bastante elitista y marginante un instituto era mucho más inclusivo y además había que trabajar no solo con el cuerpo sino con el intelecto y el espíritu de la clase trabajadora aquello de los griegos de Menzana Incorporezano Racing de Córdoba también tiene que ver con el ferrocarril Racing de Córdoba nace en un club en un barrio le contamos a los que no están en Córdoba que se llamaba antes Barrio Inglés hoy es Barrio de Pueyrredón y era el barrio inglés porque también tenía que ver con el ferrocarril los tres clubes tienen mucho que ver con el ferrocarril Brasil Belgrano Belgrano en realidad es anterior es de 1905 y Belgrano va a ser fundado por pibes de 13, 14 años que son estudiantes y se juntan a fumar a la pelota y después cuando crezcan van a tener una incidencia muy importante en uno de los hitos más fuertes de la historia de Córdoba que es la reforma universitaria del 18 fíjense esta camiseta de la copa sudamericana abajo dice no sé si se lee primer territorio libre ah no es que se ve al revés dice primer territorio libre de América por aquello de la reforma universitaria bueno viene el peronismo dos o tres cosas más y ya voy a ir terminando esta vueltita lo que quiero decir es que lo que estamos viviendo quizás sea mucho más duro que todo lo anterior por el hecho de que fue el pueblo argentino el que votó a sus propios verdugos esto ya había pasado en el 2015 pero ahora pasa con mucha mayor fuerza antes de esto siempre las clases dominantes como dice Rodolfo Walsh se habían quedado no solo con la historia sino con todo también con el fútbol siempre por la fuerza siempre con la violencia así como hicieron con el Chacho Peñalosa lo hicieron siempre así como hicieron en el 61 con los gauchos montoneros así como hicieron en 1880 siempre lo hicieron en el siglo XX después del peronismo vino la revolución fusiladora y los fusilamientos de José León Suárez fíjense el fútbol ha servido para cosas horribles y también puede servir para abrir cabezas para despertar conciencia esta camiseta hermosísima de Central Ballester Central Ballester es un club del partido de San Martín muy cerquita de donde se fusiló a los militantes peronistas en 1956 miren lo que es esto un homenaje a esos fusilados del 56 a los fusilados de los basurales de José León Suárez que también dicho sea de paso fue motivo de uno de los más grandes libros de Rodolfo Walsh que marcaron el inicio del género de no ficción 10 años antes que Truman Capote en Estados Unidos ¿no es cierto? aquí en Córdoba en el 73 con la primavera democrática a nivel nacional nosotros tuvimos quizás uno de los mejores gobiernos de la historia con Obregón Cano y con Atilio López uno de los artífices del Cordobazo un colectivero que llegó a ser vicegobernador pero también tuvimos un golpe policial el Navarrazo del cual se cumplieron 50 años en febrero pasado y a partir de ahí Atilio López pasó a ser parte de las listas negras de la AAA ayer decían en la televisión que se estaba cumpliendo 50 años del primer partido entre River y Talleres en realidad fue el 16 de septiembre de 1974 Atilio López ya no era vicegobernador pero su pasión por Talleres lo llevó al estadio de Racing y cuando volvió de ver ese partido lo secuestraron apareció al día siguiente con 116 balazos en el cuerpo ¿no? para que veamos que siempre la violencia el odio político ha venido de arriba para abajo Atilio López no es ni más ni menos que otro Chacho Peñalosa esta camiseta de Talleres también un poco rinde homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado que en Córdoba empieza en el 74 pero por supuesto se va a potenciar después del golpe del 24 de marzo del 76 y esta es hermosa me la regaló Juan Cruz Comar es por lo siento es un homenaje a las abuelas cuando cuando recuperaron la nieta 129 dos palabras sobre sobre San Martín porque bueno pasado mañana es el día del padre de la patria esta es la de San Martín de Tucumán San Martín se nos presenta siempre y en los actos de mañana de nuestros hijos o nietos seguramente lo van a volver a presentar como un héroe militar pero San Martín fue un revolucionario político esto por supuesto le da miedo al poder le da miedo a los que ejercen el gobierno hoy en la Argentina San Martín gobernó Mendoza y San Martín hizo bueno esta es la de San Martín de San Juan hay muchos San Martín en Argentina San Martín de Mendoza San Martín de Bursaco esta es una camiseta que me gusta mucho de Belgrano que se usó en el año 2012 cuando se cumplían 200 años de lo mejor que hizo Belgrano la bandera argentina el éxodo jujeño en la batalla de Tucumán dice trabajo para la unión de los americanos y la prosperidad de la patria Belgrano decía cosas como esta abrir la importación se lo estaría diciendo en la cara a Caputo hoy abrir la importación a mercancías que compiten con las del país trae necesariamente la ruina de la nación la grandeza de las naciones está dada por la grandeza de sus consumos mercado interno y una frase maravillosa que dice hay dos clases de seres humanos los que tienen todo y sobre todo tienen la tierra son los dueños de todo y los que lo único que tienen es su fuerza de trabajo para que los otros sigan teniendo todo eso lo dijo en 1813 35 años antes que el manifiesto comunista de Carlos Marx un adelantado Belgrano y San Martín hizo las cosas que decía Belgrano las llevó a cabo en Mendoza en San Juan hizo una reforma agraria expropió hizo una reforma tributaria presentó el primer proyecto de ley de defensa de la industria nacional que era defensa de la industria del vino que no fue aprobado en el Congreso de Tucumán expropió caballos mulas esclavos a los terratenientes y bueno me parece que San Martín Belgrano esta camiseta por ejemplo es la nueva de Belgrano de este año que copia la trama de la bandera que usó Manuel Belgrano en las batallas de Salta Vilcapugio y Ayohuma Belgrano San Martín la identidad volver a hablar de historia volver a hablar de política usar el fútbol que los que los clubes sean de los socios y de los hinchas forma parte también de construir un país para todas y para todos y por eso es tan importante para ellos por supuesto quedarse con el fútbol privatizar el fútbol y termino simplemente con este porque me dolió como quizás a muchos de ustedes lo que pasó ayer con el vocero presidencial cuando ninguneó a otro héroe que tenemos o otro faro que tenemos muchas y muchos ¿no? entonces quería mostrar esta camiseta del sur surdo más surdo de la historia argentina así que bueno eso quería mostrarle un poquito un repasito rápido por la historia y con esta cosa que genera fascinación de las camisetas llamar la atención de la importancia de defender los clubes gracias bueno espectacular Mariano aparte de una velocidad increíble pero envidiable la colección de camisetas te digo que entre los aplausos que lograste escuchar te aplaudí a Claudio Morreci que jugó con Diego tiene esa imagen de él enfrentando a Diego él jugando en Huracán con Diego en Boca en su WhatsApp cosa que le envidiamos todas las personas que nos contactamos con él así que rápido de primera le pasamos la pelota ahí a Claudio Morreci bueno ex jugador de fútbol nunca se retira uno del fútbol aunque el fútbol se retire de uno jugador de selección dirigente político fue secretario de deporte de la nación y lo invitamos también a escucharte Claudio algunas reflexiones la verdad que es un placer muy grande estar en este conversatorio primero antes que nada solidarizarme con los compañeros que están llevando adelante la lucha universitaria son tiempos que bueno hay que resistir y desde ya acompañar en cada levantamiento en cada respuesta que se le dé a este gobierno autoritario vendepatria como es el de Javier Millet después felicitarlo a Hugo la verdad que me Hugo me hiciste acordar de muchas cosas que uno verdaderamente lo había olvidado que bárbaro es cierto los gerenciamientos que hubo en su momento estos capitales que quisieron hacer grandes negocios la verdad que voy a robarte muchas de las cosas que que estuviste diciendo porque son la historia y no podemos volver a repetir situaciones como las que se han vivido y a Mariano felicitarlo la verdad que fue maravillosa la la exposición y con las camisetas la verdad que hermosísimo ahora me da vergüenza este tratar de exponer pero bueno vamos a ver si podemos seguir la línea entre el deporte como herramienta para el desarrollo social de un pueblo o la gran disputa el deporte para para negocio el deporte para ocultar crímenes de lesa humanidad el deporte para bueno ser un entretenimiento que que de alguna manera haga olvidar o haga no tener el compromiso que tienen que tener a veces las clases sociales con para defender ciertas ciertas banderas y ciertas causas que hay que defender y el deporte como decíamos antes como como negocio yo creo siempre que trato de dar dos dos ejemplos que pongo uno en cada punta una Eva Perón pateando la pelota en el inicio de los juegos Evita una demostración clara contundente de un estado presente creando la posibilidad que los que vivan en la Argentina tengan la condición social que tengan o vivan donde vivan tengan la posibilidad de hacer actividad deportiva organizada con un estado que de alguna manera utiliza esos juegos para poder tener a través de el ministro de salud tener la posibilidad de que haya unos estudios médicos y tenga algún tipo de respuesta a partir de lo que se descubría en esos estudios esa población que tal vez no tenía acceso previamente a tener ese tipo de estudios a la otra punta tal vez la más despiadada que es a Videla levantando la copa del mundo en el mundial 78 la dictadura utilizando ese mundial para que los crímenes de esa humanidad que cometía no no se siguieran comentando en el mundo en ese tiempo sin teléfonos celulares con los medios de comunicación copados por los militares las radios es lo mismo y el pueblo argentino sin poder tener tal vez la información que se necesitaba para saber lo que estaba sucediendo entonces en el mundo algo de noción se tenía y pensaban los militares que haciendo este mundial servía para tapar todo eso no tuvieron en cuenta algo no tuvieron en cuenta que un grupo de mujeres inmensamente valientes el jueves los jueves seguían dando vuelta a la plaza y la televisión holandesa se acercó a hacerle notas y tuvieron de voz de cada una de ellas lo que era verdaderamente el gobierno de Videla y el mundo terminó de reconocer lo que se decía Argentina que en Argentina existía una dictadura que en Argentina existían los vuelos de la muerte que en Argentina existía toda forma de de eliminación del adversario de las formas más crueles en el medio de todo ese de ese deportómetro llamémosle y bueno aparecen gobiernos como el de Alfonsín que le da un importante o tiene intenta Alfonsín de alguna manera ser un deporte escolar mucho más participativo y por supuesto aparece el peronismo en sus diferentes etapas ¿no? este los juegos evita hicieron jugar a Diego Armando Maradona ahora muy pocos saben que Diego Armando Maradona pierde en los juegos evita del 74 pierde en los cuartos de final contra un equipo de Pinto de Santiago del Estero pierde en una definición por penales y el arquero de Pinto le ataja un penal a Diego Armando Maradona después en el 75 bueno Diego y los cebollitas terminan siendo campeones ahora esos pibes de Pinto que el el entrenador que era un señor que compaba y vendía cabritos con su camión fue a la capital de Santiago del Estero a comprar las camisetas y a los pibes los llevaba y traía para jugar con ese camión que a veces subía cabritos y a veces subía los jugadores para que vayan a jugar y esa solidaridad que se producía en ese entrenador era la solidaridad que existe en los clubes que bien decía Mariano que nacieron para darle la posibilidad a los vecinos y a sus hijos darle la posibilidad de tener acceso al deporte y a la cultura porque los clubes nacen junto a las bibliotecas populares y junto a ay se me fue ahora ya me voy a acordar nacen en forma conjunta a la sociedad de fomento nacen en forma conjunta porque el pueblo que no tenía acceso al deporte el deporte tenía acceso las clases dominantes la sociedad hípica era conducida por los Mitre era conducida por los Martínez Dios era conducida por los Sanchorena son nombres que nos resultan muy familiares porque son nombres que se van repitiendo en la historia y el deporte no tenía posibilidades las clases populares no tenían posibilidades de ese acceso a llegar a los Juegos Olímpicos que si llegaban ellos entonces a partir de de lo que fue sucediendo en esos clubes donde la solidaridad era el único fin para que fuera feliz la comunidad de ese barrio haciendo actividad deportiva o cultural bueno tal vez esa sea ese sea lo que más quiere destruir este gobierno la actitud y la decisión de la gente de unirse para hacer algún tipo de actividad sin pensar en hacer dinero es la gran disputa entre que tenés que hacer las cosas solamente para hacer guita y de alguna manera los que tienen más posibilidades de hacer esto son las clases dominantes porque ya la tienen la plata y de alguna manera lo que buscan es seguir reproduciéndola infinitamente quién se le puede oponer y se le puede oponer la gente cuando se une y este decide hacer cosas para el bien común entonces no sólo quieren hacer que los clubes se privaticen para o a través de las sociedades anónimas para blanquear guita de los que viene del narcotráfico que viene de paraísos fiscales que vienen de diferentes formas sino mi entender también es una forma para destruir un un lugar que le va a dar pelea una forma de pensar que hace que la gente de alguna manera se les enfrente porque los que piensan el mundo de acá a 20 30 50 años lo están queriendo hacer como era en la época de la sociedad hípica que solamente tengan accesos los que tienen dinero cómo le va a venir a disputar un lugar en una fábrica o en una universidad el hijo de un laburante al hijo de un pudiente cómo le va a disputar que ellos quieren esos lugares de privilegio del lugar que sea donde esté solamente su clase social que nosotros sirvamos o nuestros hijos nuestros nietos sirvan para limpiar los baños de mcdonald's o para este nada ser de utileros en en sus partidos de rugby o o lo que sea así que en esta disputa este bueno hubo deportistas que fueron proscriptos por tener una cercanía al peronismo en el 55 los proscribieron no lo dejaron seguir compitiendo la selección argentina de basque no pudo seguir compitiendo campeona del mundo guerrero y capózolo ganadores de la última medalla de oro en los juegos olímpicos del 52 no pudieron este seguir compitiendo bueno mariter en de guays guerrero una una decena de deportistas que los proscribieron los hijos ideológicos del 55 que volvieron en el 76 no los proscribieron directamente los asesinaron hay cerca de 230 deportistas desaparecidos que habían sido deportistas o que eran deportistas en ese momento como Miguel Sánchez un corredor maratonista que que bueno tenía ese compromiso para que el mundo fuera más justo y que era sumamente peligroso a partir de ese tipo de ideas para para una ideología que se viene repitiendo en la historia y que como bien decían antes hoy esa ideología económica sigue sigue muy viva sigue estando presente y hoy nos gobierna así que acá estamos defendiendo a los clubes porque defendiendo a los clubes de acuerdo a las a esa concepción de asociación civil sin fines de lucro estamos defendiendo a una idea que tiene que ver con la solididad con el compromiso con de alguna manera hacer que todos podamos tener acceso a lo que se cree en el mundo hasta ahora se ha creado esto y solamente algunos los pueden disfrutar en forma total de acuerdo a algunos gobiernos hemos podido acceder a alguno de esas posibilidades de de vivir más dignamente bueno ahora estamos en resistencia y no me cabe duda que como siempre ha ocurrido en la historia vamos a volver a tratar de de que bueno en esta disputa que tenemos nuestras ideas sean las que venza gracias compañeros bueno muchas muchas gracias Claudio la verdad que siempre interesante seguir abriendo preguntas escuchando trayendo historias reflexionando y ahí nos hiciste un aporte muy interesante quiero contarte que estamos en una de las dimensiones que trabajamos que es un relevamiento sobre deportistas desaparecidos en Córdoba y desaparecidas ya tenemos ya tenemos casi 30 personas que practican deporte en distintas instituciones en distintos tipos de digo desde más amateur hasta más profesionales pero hemos relevado por lo menos 30 personas que están desaparecidas y que hacen deporte en la provincia de Córdoba digo y una lista que sigue creciendo lamentablemente por un lado pero por el otro lado también como dando cuenta de esta dimensión de la vida de las personas que era tan importante para ellas también así que bueno un poco ese luego te compartiremos el trabajo Matías perdón yo pido mil disculpas no sabía que iba a ser así si no me hubiera quedado hasta el final me voy a sé que esto va a estar grabado así que lo voy a seguir escuchando después cuando venga del compromiso me da mucha bronca abandonarlos pero no puedo no estar en el lugar que me comprometí felicitaciones y un abrazo muy grande gracias Claudio gracias queda grabado te compartiremos eso y ya te estaremos invitando en otras oportunidades capaz que presencial así podamos también seguir profundizando haciéndonos preguntas y charlando con vos así que un abrazo bueno le hacemos un pase como todos los sábados un pase no gol porque no patea bien pero a Gregorio Tatian periodista cordobés figura del periodismo cordobés bueno un pase un pase al pie como los que no tengo los fines de semana bueno primero yo personalmente me un poco me alegro que se ha sido Claudio porque a mí sí me daba él lo dijo como una formalidad a mí sí me daba vergüenza de verdad hablar después de después de él con él escuchando no solamente por la dimensión que tiene su nombre propio sino porque además lo que fue diciendo me ordenó algunas ideas que yo venía teniendo y me me conmovió digamos me tocó emocionalmente porque nos ordena algunas acciones que hacemos y que creo que están en el fondo de todo esto que estamos hablando y que le da sentido a esta clase pública a esta clase virtual a que tengamos estas discusiones a que le dediquemos tiempo cabeza esfuerzo y corazón a esto que yo creo que es esa disputa por lo por lo público y por lo colectivo por lo público y por lo colectivo frente al gran fantasma frente a la gran amenaza de la individuación de la invitación a veces más amable a veces más impuesta de constituirnos en personas en personas solas desvinculadas de los demás así que creo que esta pelea se inscribe en eso lo mismo que la lucha por la por la universidad por los salarios docentes en este caso por los medios públicos digo atraviesa un poco todas las cosas que se tocan en nuestras discusiones tiene que ver con esto e incluso cosas que hacemos en nuestra desde nuestra iniciativa privada yo recién lo escuchaba Claudio y ya me meto en lo que en un toque en lo que pensaba tirar en la mesa pero veo muchos acá que han participado de lo que hacemos con un colectivo de gente del mes del Diego todos los octubres para cuando se celebra el mes maradoniano por distintos motivos encabezados porque fue el mes en el que nació que muchas veces hemos tenido reuniones para ver qué sentido le encontrábamos a seguir o cuando era duro por ahí la mayoría de los años hemos perdido guita concretamente y finalmente decidimos como una forma de enfrentar esto que decía Claudio por eso me emociono un poco que había que perder plata que era una forma de rebelarnos ante esto perder plata simplemente por el hecho de hacer algo lindo con otros y por ningún otro motivo que hacer algo lindo por otros por otros con otros por la figura del Diego que bueno han usado para para provocar como como hacen siempre en estas últimas horas así que solo para me generó eso lo que lo que dijo Claudio y en el marco de esa de esa disputa que hay que dar me parece que tenemos que conocer qué es lo que tenemos al frente en la cuestión en la cuestión deportiva en la cuestión de los clubes en la cuestión que hace específicamente al fútbol y hay que observar globalmente este fenómeno hablábamos un poquito con 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 el Mati antes de de cuando estábamos organizando esto y me decía si si podíamos dar un panorama de cuál cuál es la característica del fenómeno global de la privatización del del fútbol más allá del excelente repaso que hizo Hugo de la historización en Argentina bueno en el mundo hoy el fenómeno que que afrontamos es el fenómeno de la pelea contra la multipropiedad contra una serie de grupos económicos muy fuertes desde el desde el desde el fondo de inversión más fuerte del mundo BlackRock al cual el actual gobierno es una de las manos en las cuales nos quiere poner y que se conforman en grupos empresarios que tienen al mismo tiempo distintos clubes en distintos países e incluso llegando al ridículo de tener muchos clubes en la misma liga si en un caso al que al que vamos a llegar y que esto por ahora parece como medio lejos de Argentina donde estamos discutiendo si la SAT sí o si la SAT no y yo tengo un poco la idea de que el peligro está más cerca de lo que creemos y por eso esta pelea y dar estos debates es importante los que les interesa este tema seguramente siguen cómo se da esta discusión pero se ha logrado implantar en estos últimos meses desde la asunción de este gobierno como una corriente de debate que encabezan algunas personas en particular una es Daniel Scioli que creo que vos lo nombraste Hugo en algún momento otro es Guillermo Toffoni Guillermo Toffoni es un empresario que está enemistado con la AFA por un problema legal respecto a los derechos de transmisión pero que históricamente ha hecho negocios con el fútbol y de su pareja Juliana Santillán el punto de inicio de esto voy a tratar de compartir pantalla tenganme paciencia porque tengo muchas ventanas abiertas acá no sé si se ve lo que estoy compartiendo ¿se ve? bueno este tweet del 16 de febrero la muestra Juliana Santillán en el medio a un costado de traje está Guillermo Toffoni y Daniel Scioli junto a Nicolás Maya que es un economista colombiano que es el representante del grupo 777 esta diputada Juliana Santillán diputada de la libertad avanza dice llega a Argentina el primer grupo interesado en invertir en las sociedades anónimas deportivas bueno ¿por qué me parece que esto es el punto de inicio de esta discusión o de cómo se nos acerca este peligro en la Argentina porque es un grupo realmente que tiene una multipropiedad de clubes en el mundo y que vino con la promesa de invertir hasta 400 millones de dólares en algún club digo imagínense la monstruosidad que es pensar que a un club en Argentina cualquiera sea o grande o chico se le inyecten nada más ni nada menos que 400 millones de dólares y en ese mensaje ella roba a a Miley y a Mondino digo lo pone como un tema de Estado desde el oficialismo lo pone como un tema de Estado bueno 777 partners este este grupo empresario del cual me interesaría tirar un poco el hilo para ver qué hay por detrás de estos nombres de estas fachadas medias yupi medias cercanas al mundo financiero que quieren inyectar capitales y que lo que lo que sabemos y sospechamos es que por detrás hay un un gran lavarropa prendido para para y para que esos activos entren al mundo formal es accionista minoritario del Sevilla de España controla el Genoa de Brasil el Red Star de de Francia que es un club del ascenso de Francia el estándar de Lieja de Bélgica uno de los clubes más grandes de Bélgica está en conflicto pero fue controlante del Vasco da Gama de Brasil el Vasco da Gama para quien no lo sepa es un club muy popular en Brasil no es si bien en los últimos años desapareció de los primeros planos incluso estuvo en la B y el año pasado de la mano de este grupo estuvo a punto de descender es el segundo club más popular de de Rio de Janeiro lo que en mi caso yo he tenido la posibilidad de estar una buena cantidad de tiempo en Rio de Janeiro viviendo y es un club que realmente tiene un arraigo popular muy fuerte apenas por debajo del Flamengo en Rio de Janeiro y en el contexto de Brasil yo diría que solo debajo del Flamengo y del Corinthians y tiene también el Melbourne Victory de Australia bueno este grupo 7-7 Partners 7-7-7 Partners tuvo la intención de comprar el Everton el clásico del Liverpool en Inglaterra si ustedes hubieran entrado a promiedo o a cualquier lugar para ver la tabla de la Premier League de la temporada que terminó habrán visto el nombre del Everton navegando de mitad de tabla para abajo tratando de evitar el descenso con un asterisco al lado porque le habían quitado puntos por por no cumplir el fair play financiero bueno eso tiene que ver con el proceso que sufrió el Everton en el que este grupo intentó meterse a comprar el 94% de las acciones presentando una serie de garantías falsas este grupo se ha empezado a desintegrar en su en su solidez justamente por esto en algunos lugares he visto que notas internacionales lo equiparan con un esquema Ponzi porque ¿qué es lo que hacen? toman deuda y después rolean esa deuda tomando otra deuda para pagar la primera deuda y después toman una tercera deuda más grande para pagar la segunda y así van haciendo a mí más que a un esquema Ponzi me hace acordar a algunos ministros de economía de los proyectos neoliberales en la Argentina yo diría que más que Ponzi se parece a se parece a Caputo van bicicleteando el tema es que cada una de esas bicicleteadas van poniendo garantías falsas han presentado garantías falsas por hasta 350 millones de dólares garantías duplicadas garantías de propiedades de cosas que no tienen bueno y esto obviamente ha generado grandes quilombos en cada uno de estos clubes en los que pusieron en pie en Sevilla desde 2018 en el Genoa desde septiembre de 2021 en el Standard Liege en el Red Star en el Vasco de Agama y en el Melbourne de Australia desde 2022 pero si uno va a la página déjame ver si la tengo abierta ¿por qué digo que está más cerca de lo que pensamos? les voy a compartir la página oficial del 777 Partners y bueno esta es la página oficial bueno ahí ven nuestras marcas este es el escudo del Genoa el escudo de clubes de básquet el escudo del Sevilla el escudo del Standard Liege del Red Star de Francia del Vasco de Agama del Melbourne y aparece este escudito Argentina Football Distribution AFD ¿sí? es la sociedad que tienen con Guillermo Toffoni y con torneos y competencias por la cual ya han puesto hace rato un pie en la Argentina obviamente disfrazada con esta fachada AFD ahora quieren formalizarla directamente comprando comprando algunos clubes que es lo que viene a traer este este gobierno y es el peligro que han encontrado todos estos los hinchas de todos estos clubes que han llegado a sacar un comunicado conjunto porque obviamente estos desfalcos que hacen este grupo 777 genera denuncias ya tiene un montón de denuncias especialmente en la justicia de Estados Unidos llegaron a sacar un comunicado que dice nosotros los hinchas del Gerta Berlín es otro de los clubes que tiene el Melbourne Victory el Red Star el Sevilla el Standard Liege bueno la lista de todos los clubes unimos nuestras voces para denunciar a nuestro dueño común hay informaciones suficientes para que todos entiendan que es una empresa fraudulenta ultra endeudada y un actor tóxico para el fútbol es urgente que abandone inmediatamente nuestros clubes más que nunca la multipropiedad me interesaba este comunicado por eso porque no solamente habla de la privatización del fútbol sino de este modelo de grandes grupos de inversión son grandes fachadas que van a buscar la multipropiedad de clubes parece conducir a la adquisición del fútbol por parte de entidades nefastas como 777 este flagelo debe ser combatido por hinchas en todo el mundo de Alemania Australia de Bélgica Brasil de España Francia y en todos los lugares intermediarios 777 fuera no a la multipropiedad alguno voy a hacer una referencia de series alguno vio la serie Better Call Saul la de Saul Goodman bueno la han visto si recuerdan en esa serie hay un hay un caso emblemático que descubre el protagonista que es un abogado medio chantún descubre un una estafa que le están haciendo a jubilados de un centro de jubilados que se llama Sun Piper con sus ahorros medio lo que den a las FJP acá se las invierten en inversiones muy riesgosas para después terminar choreándoles los ahorros bueno algo así pasó con este grupo los reguladores financieros de Yankee de dos estados de Utah y de Carolina del Sur tuvieron que apretar a cinco aseguradoras para que pararan de invertir la plata que no es de ellos es como la plata que vos ponés en el plazo fijo de los bancos vos ponés la plata en el plazo fijo de los bancos y después el banco invierte esa plata la hace trabajar bueno estas aseguradoras de fondos de pensión y de fondos de seguro de vida estaban invirtiendo en 777 Partners y tuvo que meterse el estado norteamericano el estado Yankee a decirles dejen de invertir la plata de jubilados pensiones de viudas pensiones de huérfanos pensiones de personas en situación de vulnerabilidad porque las estaban poniendo en riesgo poniéndolas en las inversiones de 777 Partners que estaba poniendo estas garantías falsas por 350 millones de dólares ¿qué pasó? bueno el proyecto más importante que era el del Everton finalmente todavía está en conflicto pero se termina cayendo los accionistas minoritarios y la justicia británica termina interviniendo y está desarmando un proceso de compra del Everton que ya había empezado incluso con inversión efectiva por parte de este grupo de este grupo empresario no me voy a extender mucho Mati porque sé que Mati y Lea que ya se tienen que ir a ver el partido ojalá ganen y voy a terminar en el partido de Belgrano bueno ¿qué pasa ahora con los equipos que tiene este grupo que está en descomposición? imagínense hace 6 meses lo presentaban como el grupo que venía a privatizar el fútbol de la Argentina la gran esperanza de convertir a los clubes argentinos en el Manchester City bueno ahora los que están buscando quedarse con algunos de los activos en el fútbol de este grupo empresario es el fondo PIF el fondo PIF es el fondo saudí que son las siglas de Public Investment Fund fondo de inversión pública la guita de los petrodólares saudíes que le quieren comprar al menos el Red Star de Francia y el estándar Lieja a a 777 en medio de todo eso metidos con sus intereses grandes fondos de inversión como el J.P. Morgan nombre emblemático de la corrupción financiera en la Argentina si no busquen Hernán Arvizu arrepentido del J.P. Morgan y vean cómo operan esos grupos en países como el nuestro bueno se han presentado una demanda en en Bélgica de 82 páginas contra contra el 777 por estas mentiras en las garantías por las tramoyas que hacían con las cuestiones financieras según la denuncia lo que lo que han podido comprobar los los belgas los hinchas belgas porque eso lo han motorizado los hinchas hicieron esta rueda esta bicicleta de ir roleando deudas 40 veces en un año y medio con lo cual la deuda es insostenible y pone en riesgo a los clubes que compraron por eso los hinchas bloquearon el el predio de entrenamiento del estándar lieja y frenaron un partido no permitiendo que que el plantel salga a jugar ese predio se llama Robert Louis Dreyfus que fue uno de los dueños de de Adidas un hombre que en algún ya fallecido que en algún momento compró gran parte del paquete accionario de Adidas también fue dueño del Olympique de Marsella y en algún momento fue accionista del estándar lieja Robert Louis Dreyfus llegó al Marsella al subcampeonato en el 2009 en la liga de Francia que perdió contra el Girondin de Burdeos el Girondin de Burdeos está perdiendo en estas últimas semanas su condición de club profesional por una deuda de 42 millones de euros una deuda de corto plazo uno de los clubes históricos de Francia pierde por una mala gestión de su sociedad anónima deportiva su condición de equipo profesional y ahora está peleando la justicia para que no lo hagan renacer como club amateur desde la cuarta categoría sino de la tercera tanto que el propio Chomeny jugador de jugador de la selección de Francia surgido de ese club hincha de ese club publicó hace un par de semanas un tweet lamentándose de la situación de que es como si para nosotros fuera Talleres Belgrano Instituto que se desintegra desaparece y tiene que volver a jugar la B de la liga cordobesa es más o menos ese el escenario bueno un poquito he omitido algunos datos pero quería terminar en esto en cómo se ha llevado al extremo del ridículo esto de la multipropiedad donde ya ni siquiera los grupos empresarios tienen equipos en distintos países como ha hecho el 777 sino que el PIF este grupo inversor de Arabia Saudita que tiene al Newcastle una compra muy resonante en el mercado de los clubes y las sociedades anónimas deportivas sino que además ahora compró el Ali Tijar el Al Ali el Al Nasser y el Al Hilal de Arabia Saudita lo tiene a todos es una liga ridícula la liga árabe porque todos los equipos más importantes son del mismo dueño en la liga pasada árabe el Ali Hilal terminó primero el Al Nasser terminó segundo el Al Ali terminó tercero y el Ali Tijar terminó quinto por eso lo echaron a Gallardo porque no pudo entrar entre los primeros cuatro son todos del mismo dueño y concentran a figuras como Neymar lo tienen a Cristiano lo tienen a Mané compañero cristiano lo tienen a Benzema que juega en el equipo que dirigía Gallardo el Al Ali tiene a Marres el que jugaba el argelino que jugaba en el Manchester City a Firmino que jugaba en el Liverpool digo esto es lo que están tratando de traer a la Argentina y por qué decía que voy a terminar en el partido de Belgrano que empieza en 13 minutos porque el ejemplo que tenemos y que nos invitan a mirar es el ejemplo de Brasil que se está plegando a una velocidad inusitada a este modelo de sociedades anónimas deportivas ellos le llaman no la SAF sino la SAF y precisamente el Atlético Paranaense es uno de los clubes que votó hace un par de años su masa societaria votó en un 90% por convertirse en sociedad anónima deportiva y es un proceso que se está dando este año así que yo sinceramente cada vez que si antes me pasaba eso ahora mucho más cada vez que un equipo argentino juega contra uno de estos equipos yo siempre voy a querer que gane el equipo argentino no solo por la condición de argentino o en este caso de Belgrano por la condición de equipo de Córdoba a pesar de que yo soy del otro barrio sino por el triunfo de un modelo que ponga lo colectivo por encima del interés puramente económico y de estos grupos inversores que cuando se derrumban dejan el tendal y tenemos miles de ejemplos de estadios predios clubes escudos hinchas que están a los que le están creciendo los yuyos porque se quedaron sin arraigo porque se quedaron sin raíz y esto es lo que quieren venir a proponernos con este DNU de mierda que publicaron ayer en el boletín oficial y es lo que nos están empujando en un país que ha sido un ejemplo por su modelo deportivo con malas dirigencias sí con clubes súper endeudados sí con irresponsabilidad financiera sí quién es el máximo el máximo promotor entre los dirigentes del modelo de sociedades anónimas deportivas Andrés Fácil que lo tenemos aquí en Córdoba sin embargo su club y su gestión son el mejor contraejemplo para desarmar lo que él dice que los clubes siendo entidades civiles sin fines de lucro no pueden ser sustentables no pueden generar superávit los clubes de Córdoba y en especial talleres demuestran que eso no es así y que una gestión responsable desde desde este modelo de entidad si viene sin fines de lucro puede ser perfectamente sostenible puede ser perfectamente sustentable y duradera en el tiempo así que me parece que tenemos que prestar atención a esto de la multipropiedad pelear porque no entre seguir abriendo estos espacios así que bueno los felicito a Lea y a Matías para que hayan porque hayan abierto esta clase para dar estos debates bueno Grego muchas gracias Che interesante vehemente también como 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 en la cancha como en la vida jugando será me parece que bueno tenemos un rato más algunos y algunas de las que estamos presentes acá nos va a apurar la pantalla pero lo vamos a prender acá al costado no hay problema la gente que está rodeando o no va a saber esperar para abrir destapar esas botellas solo hubo una persona que preguntó prolijamente por el chat que fue Rocío ya cuando hablaba cuando estaba poniendo Hugo invitamos voy a leer la pregunta la vamos a abrir invitamos a que nos quedemos unos minutos más aprovechemos para un intercambio y en realidad también seguramente va a haber mucha gente que está acá viendo esto en vivo y la gente que lo va a ver después que se va a quedar con ganas de seguir discutiendo y preguntando y aportando y y y y seguir reflexionando y lo que vamos a hacer es invitar a todas esas personas a hacer el seminario de todos los jueves de 6 a 8 8 y pico de la noche ahí en filosofía y humanidades y si no seguramente estar prestando la atención a las redes sociales porque vamos a hacer otras actividades y clases abiertas como esta lean querés leer la pregunta sí y hacer recordar que el griego también tiró cuando terminó de hablar de lugo un par de cositas ahí para para dar pie a otras cuestiones espérenme que también me pase de pantalla y leo bueno está acá en el chat también la pregunta se la leo la leo de acá Rocío hizo una consulta en relación no la estoy contando así que voy diciendo como me acordaba en relación así el gerenciamiento en términos acá está gerenciar el fútbol en esos clubes la pregunta es ¿solo es el fútbol o tiene potestad para las otras disciplinas del club? no sé si Hugo cualquier agrego Mariano que quieran agregar tomó la posta y contestar bueno no tanto el DNU como la ley que se está trabajando digamos entre los los diputados oficialistas algunos aliados políticos y algunos interesados como el caso que bien citaba Grego del empresario Togofoni contemplan lo general el deporte incluso el DNU obliga a todas las confederaciones o a las federaciones perdón de deportes de distintas disciplinas a adherir y habilitar en ingresos de sociedades anónimas deportivas si ustedes ven por ejemplo lo que pasó ayer con el DNU ayer ante ayer estas últimas horas hay un comunicado la AFA que está bueno ahí si lo pueden buscar porque ahí la AFA plantea claramente su bueno cuenta de su defensa legal y cómo está planteando la historia y más allá de que acata y vuelve a plantar bandera marca también una cuestión que tiene que ver con esto que preguntan que esto está directamente direccionado hacia el fútbol encubiertamente presentado como algo que abarca todos los deportes pero puntualmente direccionado al fútbol donde está o parece estar el interés más concreto el negocio más concreto sobre todo en un país como el nuestro que es tan tan futbolero y tradicionalmente y bueno somos los países más allá de que la liga es medio picho digamos somos los países somos los campeones del mundo ¿no es cierto? y tenemos nuestra historia y tenemos nuestra identidad y no por nada todos estos grandes grupos que hemos venido anunciando y que en el pasado y los que están ahora amagando con entrar quieren meter sus pies acá en Argentina que es la la cuna de los campeones del mundo hace poco se planteó esta discusión incluso el presidente de la nación ahí en sus incursiones tuiteras marcó también que se hizo eco de esta de este argumento muy liviano y falso que se difunde para defender la SAD que es que todos los campeones del mundo de Qatar juegan en equipos digamos que son sociedades anónimas deportivas lo cual es muy fácil de contrastar leyendo creo que hay un libro que se llama Semillero donde cuenta la historia de cuál es el origen de cada uno de los 26 campeones del mundo ahí está clarito más allá de todo toda la bata esta batería tuitera que encabeza el presidente sigue su vocero oficial y los trolls que acompañan acá Hugo pongo el comunicado de prensa si entran a la página de la AFA lo ven pero lo que dice es que hay una resolución judicial del juzgado federal de Mercedes de anteayer que ratifica la suspensión de los artículos del DNU del DNU 7023 del MEGA DNU que hablan de las sociedades anónimas deportivas por lo tanto lo importante es lo que dice acá abajo digamos después si quieren léanlo pero la Asociación del Fútbol Argentino respetará lo dispuesto por la justicia federal y le dice al gobierno nacional en el marco del respeto a la división de poderes que marca nuestra constitución es lo que debería hacer el Poder Ejecutivo Nacional claro si te fijas en el págrafo anterior por ahí lo podés marcar también señalizar si lo podés abrir porque justo lo estaba leyendo de ahí sí, perdón y ahí te digo es justo en el anterior donde dice así ante la nueva normativa dictada por el Poder Ejecutivo Nacional que se publicará tatatatata el decreto de supuesto carácter general pero que en rigor de verdad está pensado y dirigido desde su mismísimo origen y fines para que cause efecto de manera particular en el estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino eso es lo que estaba marcando no se lo están diciendo a la Federación de Humboldt claro o sea digamos de este ahí dice bien más allá de este supuesto carácter general o bueno denunciado carácter general hay un direccionamiento muy puntual al fútbol gracias Grego ahí por la por el soporte documental no no hay problema bueno no sé si van a agregar algo más sino lo otro que había dicho el Grego lo tengo por acá era que en relación a lo que dijo lo que decía Hugo en la experiencia de Ahumada la que hiciera referencia a la conferencia de Salmerón y la relación con Forland de la relación de la fase con Forland porque la pregunta inicial de todo esto es si la pelota tiene dueño lo que yo decía bueno lo que vemos internacionalmente es que los dueños ahora son BlackRock los fondos de inversión antes eran empresarios tipo Carlos Ahumada tipo Granero y el Excel Group y todos estos grupos que eran un poco más una cosa nacional ahora ya es una cosa monstruosa pero no pierden el cierto carácter de amos de la pelota y hasta por momentos con visos mafiosos yo no sé Hugo si vos estuviste en esa conferencia famosa de Salmerón cuando Ahumada era el gerenciador de talleres a Salmerón lo presentan en la U Católica y Ahumada bajo amenaza de todo tipo lo hace volver o sea Salmerón ya había se había sacado la famosa foto con la camiseta en conferencia de prensa en Chile lo hace volver lo mete a la sede a la sede del centro de talleres la sede del centro en la mesa de comisión directiva la mesa larga donde se hizo esa conferencia de prensa tiene una puerta que da como una salita muy chiquita atrás lo meten a Salmerón ahí y lo que digamos hay mucha mitología respecto de lo que pasa ahí que va desde que le mostraron arma hasta que lo hicieron hablar con la esposa a Salmerón y le dijo mira por la ventana que están los muchachos de la barra afuera te vamos a reventar la casa y Salmerón tuvo que salir de esa sala y decir si voy a jugar en talleres fue muy impactante estar ahí porque realmente se vio un tipo amenazado por la mafia fue un acto mafioso incluso hay una de las tantas causas que se abrieron contra Ahumada una de las que se abrió en Córdoba yo tengo en casa los dos volúmenes bastante grandes del expediente y en ese expediente consta también un testimonio de otro ex jugador de talleres Federico Lusenhoff quien dice que una tarde lo llama Carlos Ahumada Kurtz a que se presente al domicilio de él en el Country Jockey Club y bueno ahí le dijo que si quería cobrar unos 30 mil dólares que era una deuda que tenían con el futbolista tenían que ir a menos a un partido que talleres jugaba en San Luis en el estadio Juan Gilberto Funes con Juventud Unida Universitario llamativamente a los pocos meses Ahumada se va de talleres y pasa a ser gerenciador de Juventud Unida y también hay una denuncia que se hizo que después creo que bueno se contradijo medio típico de él pero del técnico Saporiti el último técnico de la gestión Ahumada en talleres donde también habló de que le habían tirado la hinchada en contra y también había habido algunos aprietes como para inducir al equipo a ir a menos en un partido puntual o sea que bueno y volviendo mira vos no lo nombre en la exposición pero Macri hay una entrevista en la que cuando le preguntan sobre el proyecto ese de 1993 de deportivo español de convertirlo en Atlético Mar del Plata mudarlo y demás dijo bueno bueno porque le decían usted quiere comprar un club de fútbol dice ¿cómo? ¿quiere invertir en el fútbol? sí, sí dice yo quiero invertir en el fútbol es más si fuera por mí compraría River y lo mandaría a la primera C es muy grave eso es muy digo marca mucho lo que es esto en manos de quienes entran los clubes y así como hay ligas o grupos que tienen de los cinco mejores los cuatro primeros de la liga lo que es Pony Agrego digo esto también es muy grave porque ¿con qué fin compras un club? mirá lo que dijo Macri en el 93 si fuera por mí compraría River y lo mandaría a la C es muy emblemática esa frase ¿no? tal cual agrego puse la manito porque agrego otra pregunta que puso Gustavo por ahí bueno también avisó Mariano que tenía que retirarse Mariano Sarabia dejó saludos felicitaciones le agradecemos por supuesto Gustavo pregunta ¿consideran que la gestión en talleres es una actual en talleres es una sociedad anónima encubierta? griego griego esa es la trampa esa es la trampa si ellos dicen que no como dicen cuando les preguntan no esto es un club acá hay asamblea está la 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 de hecho con el estatuto de una vergüenza en talleres pero está el como se llama la asamblea de representantes hay una ficción pero si es cierto que funciona como un club y da hace casi una década superávit monstruosa vendido por 100 millones de dólares entonces si se puede tener un club y que sea superhabitario y que sea sustentable bueno es la trampa si yo creo que sobre ese tema yo creo que bien lo marco griego quizás sea la gestión de actuales talleres sea la mejor prueba de que las sociedades civiles sin fin de lucro pueden funcionar con una buena gestión deportiva creo que los clubes en general en Córdoba en particular han mejorado mucho en cuanto a gestión bueno y en el caso puntual este claro hay algunas trampas por ejemplo el tema del estatuto talleres si quisiera avanzar hacia la conversión de la sociedad mínima deportiva hoy puede hacerlo casi con 35 voluntades si tenemos en cuenta las mayorías simples o agravadas digamos aumentadas según el esquema que tiene talleres de una asamblea que está marcada en el estatuto como órgano supremo de la institución o sea que los que tendrían que votar no sería todo el padrón de socios de clubes con el pago al día de su cota societaria sino que solamente los asambleístas y empezamos a ver la lista de asambleístas y están parientes bueno los empleados los apellidos se suceden ¿no es cierto? son parecidos o similares a la definición o sea hay muchas trampas pero digamos en general no hay no es hoy no podemos decir talleres es una sociedad anónima deportiva si tiene muchos manejos que por ahí no quedan claros el otro día bueno con esta polémica que se armó con el caso de jugar Sosa al que le tiraron la tribuna encima como hicieron con Comar con Villagra y la gente llamativamente sigue silbando a Comar a Villagra y ahora Sosa digamos alguien plantea dicen siguen manejando el club como una financiera yo digo ¿cuál fue el gran tema del año pasado de esta misma altura de agosto? las partidas de Valoces y de Santos era un caso muy similar era el de Sosa la gente no quería que se fueran los jugadores terminan firmando para un club donde Andrés Fassi es presidente deportivo que es el Juárez de México que compite en la primera en la liga MX que dicho sea de paso en las cuatro últimas temporadas en tres tuvo que pagar multa por descenso allá no hay descenso pero si tienen que pagar una multa millonaria en dólares para mantenerse en la categoría por haber estado en las últimas ubicaciones bueno allí fueron Evaloce y Santos y a partir de ahí Talleres utilizo 18 delanteros muchos de los cuales ya no están ni hablar de que hayan hecho goles pero bueno si están los pintores sin mano pueden estar los delanteros sin goles tranquilamente le demos esa le demos esa esa veña esa derecha y bueno y los jugadores van y vienen se suceden aparecen y desaparecen a lugares donde incluso no quieren ir o no están cómodos como pasó en su momento con Nahuel Busto cuando fue a Pachuca como pasó con Valoyes y Santos que a través de sus redes sociales planteaban su disconformidad porque estaban en un lugar donde al estilo del Badajoz de Tinelli les dijeron que iban a estar en la cima en la gloria y estaban jugando en un potrero en un campito en un lugar muy inseguro para vivir y en un club con muy pocas expectativas deportivas pero bueno es una calecita como que sigue andando y otro dato ¿no? curioso Talleres hoy tiene prestados heridos en distintos clubes del mundo ¿no? a 11 delanteros entonces decimos vendió Valores y Santos hoy la venta es Sosa en el medio hubo 18 delanteros un montón de ellos no hicieron goles un montón de ellos ya se fueron algunos vinieron por fortuna y ahora terminan jugando en Nebel de la Liga de Concordia como el caso de Gustavo Bou está bien es el club que él maneja el que es presidente y demás pero digo en cuatro meses Bou pasó de ser un jugador de uno de los clubes uno de los goleadores de la MDS y previo paso por Talleres pasa a jugar en Nebel de la Liga de Concordia digo hay muchas cosas que por ahí no son claras de gestión ojo como tampoco fueron claras quizás en el generacionamiento de Belgrano todos nos debemos acordar cuando Armando Pérez más allá de las buenas obras que hizo y demás le preguntaron le preguntaron a Carlos Babington presidente de Huracán por qué no lo compraba a Volatis y Volatis era una de las figuras de Huracán aquel donde jugaba también otro cordobés que era Javier Pastore que dirigía Ángel Capa y Carlos Babington dice y porque el Benfica de Portugal quiere por lo menos salvar la inversión que hizo nos pide 4.800.000 euros ¿cómo 4.800.000 euros? y acá la venta había sido anunciada en creo que menos de la mitad de esa cifra bueno digo por eso digo está bueno la evolución de los clubes de Córdoba no son lo que eran antes han invertido mucho en infraestructura están mejor gestionados pero tampoco en ninguno es el cuento de hadas que quizás ellos sus canales de comunicación y sus áreas estratégicos nos quieren merender está bueno yo quería si no hay otras preguntas estoy acá lo perdí en celular les quería leer capaz que lo han visto porque está circulando mucho ah Pedro pidió la palabra ahí está Pedro un segundito dejo esto picando después se puede tomar o no escuchamos la pregunta de Pedro hay un es un una un sticker de internet que está circulando mucho que está bueno me parece que dice en respuesta a esto el azar el fútbol argentino no necesitó de petrodólares ni de sal para sacar tres de los mejores jugadores de la historia ganar tres mundiales dos Juegos Olímpicos 16 Copa América o tener los clubes más ganadores de libertadores quizás los otros países deberían copiar nuestro modelo y uno al revés y me parece que plantea esto la llegada de la sal a un fútbol deportivamente exitoso y que exporta a jugadores a todo el mundo ya hace décadas digamos ¿no? ¿qué sucede eso? ¿dónde está el negocio? ¿esas al van a venir a potenciar este fútbol o van a venir a extraer recursos que ya existen ¿no? le doy la palabra a Pedro y después escuchamos qué opinan bueno ¿cómo andan? buenas tardes bueno yo quería preguntar o también plantear la duda si ¿qué riesgo corría si la AFA se mantiene en su posición como venían explicando como ahí hemos leído en el comunicado si había algún riesgo que que se puede intervenir a la AFA de alguna manera negándose a cumplir con ese decreto que bueno ya sabemos que es un decreto muy maniqueo basado en un DNU también que bueno está todo muy cuestionado que incluso falta que el Senado el Cámara de Diputados se pide si lo aprueba o lo rechaza ya lo rechazó el Senado ¿no? el DNU 7030 bueno pero más allá de todo el vericueto legislativo si había algún riesgo que que la AFA pueda ser intervenida de acá a un año o en este periodo ¿cómo veían ustedes cómo analizan ustedes también el el lugar que tiene el presidente de la AFA o los clubes que en realidad porque yo creo que acá lo van a poner como si fuese mi ley versus tapia van a querer personalizar cuando en realidad son la AFA son los clubes son los presidentes de los clubes bueno ¿qué análisis a ustedes sobre eso? Bueno empiezo yo a ver ¿cómo anda Pedro? ¿cómo anda vos? bien bien gracias yo creo que bueno un poco está bueno este gobierno tiene un estilo o forma parte de su estilo esto de la provocación permanente ¿no? y de tratar de crear o generar o hacer parecer como un problema o como algo que no sirve o no es útil para justificar las decisiones que toman en ese contexto yo creo que están provocando claramente a la dirigencia de la AFA que aclaro no son santos de mi evolución y mucho menos pero bueno se han puesto la camiseta en esto de defender por lo menos la función social de los clubes y el modelo de gestión de clubes creo que hay una provocación que si vemos bien leemos atentamente el documento ese que recién nos ponía Grego que es el digamos lo que informa la AFA en su último comunicado en función de las últimas disposiciones y demás creo que es inteligente en decir bueno acá estamos mientras tanto marca la cancha no darle lugar para que después digan ah la AFA hace tal cosa entonces justificamos yo creo que están van van midiendo van probando como siempre y van viendo qué adhesión tienen sobre todo en sus seguidores yo creo que por lo menos a mediano plazo no eso no va a suceder yo creo que es un objetivo de por ahí sí de más mediano largo plazo digo de acá un par de años aunque en la política está en vertiginos y en Argentina mucho más que no sabemos pero yo creo que primero ya bueno quieren meter la pata para empezar a ver de que ya que algunos clubes se vayan convirtiendo en sociedades anónimas deportivas y a ver cómo empieza claro ahí va a empezar un desfasaje competitivo porque si alguien viene como decía Grego a poner 400 millones de dólares imagínense que va a jugar Messi Mape Neymar y Cristiano contra nosotros todos los que estamos en este chat y bueno ya sabemos cómo sale ese partido bueno y eso puede generar una desigualdad y puede impulsar a muchos a querer ir a copiar también el modelo porque está el discurso este de que el modelo nos lleva y el dinero nos lleva sí o sí al éxito cosa que no está no está comprobado ni en muchas experiencias internacionales actuales y después bueno hay una estrategia paralela que es el ahogo financiero sobre todo a los clubes chicos a los clubes populares a los clubes de ligas a los clubes que cumplen una función social hay un ahogo a través de la cuestión impositiva también y bueno y creo que ya lo charlamos en alguna apuesta en un encuentro que estuvimos acá se habla mucho del jeque árabe del 777 del emir qatarí y la cosa es más simple digo porque eso puede valer para un boca para un independiente un sandorenzo pongámosle un taller de un belgrano un instituto pero digo acá la cuestión es más simple van a empezar a aparecer oferentes comedidos que van a ofrecer a los clubes populares o a la sociedad de fomento a los clubes de bafo yo vivo acá en Poeta Lugón está el club de poeta Lugón que hace un laburazo compite en basque en bola y bueno y no va a faltar el que aparezca y diga che ustedes tienen problemas con la luz pagan mucho o el club parque que el otro día decía que por el tema de la caldera de la pileta entonces bueno van a aparecer yo me ofrezco a pagar bueno y quiénes son ustedes no somos sociedad anónima Juan y Pedro y bueno y con dos personas nomás que se junten con un capital cualquiera se hacen cargo del club y quiénes son digo no sé si se ahí va ya empezamos a hablar de jeques árabes o emiles catarí o 777 y la cuestión me parece que es mucho más simple tiene que ver con otros problemas que creo que están mucho más cerca de nosotros a la vuelta de la esquina y que por ahí tratamos de negar o de decir bueno no estamos tan mal como otros lados concretamente el tema narco por ejemplo solo completar lo que dice Hugo poniendo el acento en dos lugares que en general conforman los motores de un engranaje en el que en el que pivotean todas todas estas grandes ejes que plantean gobiernos como el que como el que tenemos actualmente uno es la justicia porque esto se está dirimiendo todo en la justicia hay un planteo de inconstitucionalidad de dos artículos particulares del DNU la AFA contesta con esta resolución del juzgado de Mercedes eso empieza a escalar las instancias judiciales y ya sabemos que la justicia en Argentina es arbitraria y siempre al final termina o en general termina jugando para para el poder concentrado y lo otro son la opinión pública y en la opinión pública cómo operan los medios yo coincido que en el mediano capaz en el corto plazo o en el mediano plazo no me imagino una AFA intervenida pero sí un gobierno que pone mucho mucho énfasis en la construcción discursiva en la construcción narrativa tratando de construir un escenario de engrosamiento de la opinión pública que está a favor de que los clubes sean sociedad anónima deportiva bien le damos la palabra a Agustín y después Rocío que levantó la mano para hacer una pregunta intervención que hagan ellos él y ella y después les dejamos a Hugo y agrego que contesten las dos preguntas bueno no mi pregunta viene por ahí Cavagliato que es el presidente de institutos tiene una es un aliado si se quiere político tiene un buen vínculo con el chiquitapia y muchas veces se ha expresado en contra de la SAD una persona que tiene un poder político mi pregunta por ahí o para indagar un poco más sobre eso qué injerencia tiene él digamos en este proceso de posicionarse frente a la SAD y si por ahí es un actor fundamental en el fútbol cordobés del cual uno podría agarrarse y unir fuerza y nosotros muchos de los que estamos acá militamos en la coordinadora en la coordinadora en los propios clubes por ahí pienso que Cavagliato tiene por ahí un acercamiento muy fuerte y ver si efectivamente es una persona que nos puede servir estratégicamente para posicionarnos en esa lucha a ver yo creo que hoy no es un actor principal Juan Manuel Cavagliato quien insisto a tono con lo que dije de las gestiones de talleres o de Belgrano creo que está marcando una diferencia sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes también que sin llegar a ser ahumada han sido por ejemplo tipos como Bavero Bobato en la institución tipos que empiezan siendo dirigentes prestando dinero y terminan convertidos en principales acreedores de la institución ¿no es cierto? más allá de eso digo me parece que hoy Juan no es un actor principal puede llegar a convertirse en uno yo creo que hoy bueno su fortaleza y la fortaleza de instituto en este planteo es su posicionamiento su alineamiento a la AFA él se ha marcado claramente a favor de que las sociedades deportivas siguen funcionando y siendo jurídicamente tal como son hasta ahora hay gente de instituto con el que ha hablado de la comisión que no está de acuerdo totalmente con el alineamiento de Caballiato no por el alineamiento en sí mismo sino por algunas formas ¿no? digo me parece que una cosa es ir a una asamblea y votar a favor de una decisión de AFA como lo ha hecho creo que consecuentemente en los últimos tiempos y otra muy distinta es inaugurar un mural un vestuario de árbitros con cuatro murales donde en uno está Vivala en otro está Kempes en otro está Ardiles y en otro está Chiquitapia besando la Copa América o la Copa del Mundo ¿no? me parece excesivo y me parece de hasta de innecesario y hasta de mal gusto si se quiere pero más allá de esas formas creo que bueno Juan Caballiato puede llegar a ser convertirse un actor un abanderado dentro del fútbol de Córdoba ojo la liga cordobesa también a través de sus autoridades ha marcado la cancha y lo ha hecho públicamente y hay que ver cómo se posiciona también Luis Fabián Artime en esta necesidad para él de construir poder de otra forma a partir de la salida de cuatro empresarios que sabían poco de fútbol pero mucho de cómo acercar inversiones a la institución y que bueno por esas disputas internas terminan abandonando el barco digamos el bergantín en este caso pirata dejarán Luifa solo y Luifa tiene que empezar a construir de otra forma principalmente con su alineamiento incondicional a la tapia acuérdense esa famosa invitación sorpresa al congreso de FIFA y a carta y después bueno con algunas otras alianzas otros hilos invisibles como puede ser los vínculos con Cristian Bragarnik un jugador como Uvita Fernández que hace un mes decíamos que se decía que River tenía un contrato de exclusividad por el jugador o una prioridad digamos por el jugador a los 15 días dijeron que podía ir en trueque por Benedetto a Boca y a los 15 días aparece en Belgrano digo yo como tipo del fútbol de Córdoba me encanta que un jugador como Uvita venga a jugar a Córdoba pero digo nadie se preguntó por qué llega Uvita a Belgrano un jugador que no es barato ¿no? bueno capaz que la contestación la tengamos dentro de unos meses cuando Ulises Sánchez ya tenga el alta médica y no vuelva a ponerse la camiseta de Belgrano Ulises manejado también por Cristian Bragarnik gerente encubierto de Defensa y Justicia y hombre dueño del pase de Uvita que no va a dar no va a dejar que Uvita se vaya a cualquier lado sin darle el ok digo entonces Tapia por un lado Bragarnik por el otro y ahora empiezan otros aliados también que han generado algún barullo interno también como es por ejemplo estas construcciones comerciales que se hacen por ejemplo con una casa de apuestas está bien la casa oficial de la lotería de Córdoba lo que sea ¿no? pero en un club que ha sido pionero en trabajar la cuestión de talleres de adicciones y demás no ha sido menor el barullo que ha generado más allá de que también haya mucho esfuerzo en ocultar opacar ese tipo de cosas entonces bueno hay que ver en esa construcción de poder nueva que está haciendo Luis en su segunda gestión hay que ver si alcanza a ser a tener mejor lugar que Cavagliato de Cavagliato ya se dice que es inminente su incorporación ya a comité ejecutivo o sea que hoy por hoy me parece que es él el que se perfila en la línea de decir bueno más alineado siempre al pensamiento y a las políticas y a las estrategias de AFA no tengo mucho que agregar a lo que dijo Hugo porque el panorama completo yo lo que iba a decir cuando le estaba hablando de Cavagliato era justamente eso que si bien Cavagliato ha tenido un alineamiento total y absoluto con Tapia Tapia siempre fue consciente que necesitaba de alguno de los dos clubes principales necesitaba Tallero Belgrano sabe que a Talleres no lo va a tener nunca y entonces esperó ese momento de necesidad de Luis Fartime con ese desprendimiento de parte de la comisión directiva que eran especialmente los que acercaban plata y los que permitían cierto sostén financiero y en ese momento Tapia aprovecha rápido de reflejo le haces invitación a Tailandia en mayo se lo lleva rápido a Luifa lo llevan a Río Cuarto hasta el otro viaje a Río Cuarto porque ese es el otro punto ahora estamos mirando la ciudad pero también tiene otro enclave el chiqui Tapia con Alicia D'Agati en Río Cuarto y bueno Tapia va construyendo en una plaza que me parece para él es importante por el contrapeso que le hace fácil así que también hay que tener en cuenta la fuerza que se hace del otro lado bueno damos el lugar del presidente Rocío y la respuesta y ahí cerramos porque si no nos vamos a quedar acá hasta los partidos de vuelta está Ayer River y Belgrano está jugando bien Belgrano Rocío te escuchamos hola ¿cómo están? bueno primero agradecerles por este espacio la verdad sumamente interesante y necesario en estos momentos disculpen que estoy desde el auto estoy por entrar a dar clases en la facultad de educación física formo parte de la cátedra de gestión y planeamiento de políticas deportivas recreativas y de la educación física y bueno un poco me quedo pensando en muchísimas cuestiones pero preguntaba esto de qué implicancias tiene por ahí con las otras disciplinas deportivas en esas experiencias que venías contando Hugo si no me equivoco de los clubes que ya han gerenciado el fútbol en algún momento porque primero para saber cómo impacta en general en el club más allá del fútbol pero porque les va a tocar digamos a las otras disciplinas deportivas también dar su discusión en ese sentido y bueno pienso en que es una es una ley que modifica que puede llegar a modificar el sistema deportivo argentino por completo entonces bueno qué implicancia tiene en ese sentido digamos cómo podemos empezar a analizarlos desde ese lugar construir argumentos también para pensar en las otras disciplinas en las otras federaciones y bueno y la tristeza que invade cuando uno cuando puedes ver que lo complejo que es construir políticas para favorecer el derecho al acceso del deporte y con una sola cosa cómo pueden derrumbar años de trabajos y de esfuerzos y bueno eso un poco compartirles esa preocupación y se preguntan bueno a ver yo creo que los capitales van por donde está el negocio y el negocio claramente en este país puntualmente es el fútbol ha habido experiencias bueno las de Tineri con el volei en Bolívar o con San Lorenzo en básquet ninguna de las dos terminó bien digamos acumularon muchos títulos por el poderío económico pero bueno terminaron mal incluso San Lorenzo termina inhibido eran muy conocidos los cheques voladores de la gestión de San Lorenzo del Tineri y bueno y ahí mucho tenía que ver en volei yo me acuerdo haber hablado alguna vez con Felipe Lava que cuando todavía era presidente de Atenas y él se quejaba de la desigualdad que había por ejemplo que San Lorenzo podía contratar jugadores extranjeros pagándole 5, 6, 7 veces más de lo que podían pagar cualquiera de los otros clubes entonces lógicamente eso se expresaba en la cancha y eso es lo que un poco estábamos viendo que se podía llegar a plantear en el fútbol si se produce empiezan a competir algunos equipos con esa inyección de mayor dinero ¿no? así que sea una diferencia escandalosa yo creo que no les interesa las otras disciplinas fíjate por ejemplo qué sé yo bueno acá los clubes han crecido muchísimo ya no son solamente clubes de fútbol hoy uno celebra eso ¿no? porque hasta hace poco tiempo así como entrenaban en la isla de los patos o en el parque Sarmiento o en una cancha pelada de la Agustina hoy hay mucha mejor infraestructura pero también hay mucha mejor disciplina se han incorporado muchas cosas pero de todos modos yo creo que a quien venga a invertir a esos clubes no les interesan las disciplinas entonces el peligro es claramente que si entran los capitales privados a los clubes directamente se eliminen esas actividades porque hoy los clubes te dicen bueno habilitamos qué sé yo handball habilitamos hockey habilitamos qué sé yo un montón de gimnasia y bueno y saben que son disciplinas que o se autogestionan o bueno o les tienen que subsidiar con lo que entra de la disciplina mayor que es el fútbol pero que les genera una atracción en cuanto a un movimiento de actividad un movimiento social mucho mayor empatía con otros grupos que quizás no estaban contemplados antes entonces se va formando toda una es como una inversión digamos y está contemplado como tal como una pérdida para esta gente que venga de afuera lo que no dé dinero va a ser de pérdida y va a ser claramente eliminado ese es el peligro a ver yo siempre me impresionaba cuando bueno años atrás cuando empezaba a hacer mis primeros viajes por las coberturas periodísticas por ejemplo uno llegaba a Vélez Sárfil y te daban un folleto había una señora muy atenta con su uniforme y te daban un folleto y vos veías 100 disciplinas tenía tenía hasta talleres de corte y confección de tejido y de deportes del que hablé ajedrez tiro al sapo lo que busqué y vos decías que impresionante lo que mueve esta institución bueno claramente suponte que venga cualquier grupo inversal era Vélez Sárfil y va a ver ese folleto y va a decir bueno a ver qué es lo que da plata el fútbol quiénes son los jugadores cuáles los activos que tenemos quiénes son los jugadores que están en el plantel a cuánto nos podemos vender el valor hasta te diría que en ese caso de la cancha de Vélez te diría hasta el valor de lo que es el valor del predio donde está ubicado la ubicación que tiene bueno y demás claramente ese es el peligro para las disciplinas consideradas menores entre comillas o las que no son más populares históricamente acá en Argentina eso está creo que está claramente marcado fijate que no hay experiencias de nadie o sea por eso insisto formalmente te dicen que es para todos los deportes pero claramente está direccionado al interés que genera el fútbol yo solo sumo esto que en Buenos Aires ponía el ejemplo ahí Hugo de Vélez si vos vas a Buenos Aires le preguntás a cualquier porteño che recomiéndame bodegones para ir a comer y si te dicen 10 hay 7 que son el comedor de un club de fútbol de un club que tiene el fútbol como su actividad principal pero que tiene un montón de otras actividades y que tiene la parte social muy activa vos vas a bueno a mí el que me parece más lindo es los bohemios de Atlanta pero el comedor de Vélez hay un comedor que creo que es de Chicago ahí cerca de la cancha de Chicago hay una una actividad alrededor de lo principal que es el fútbol y que es lo que le puede generar interés a un privado y que obviamente el club es lo que le permite también traccionar pero después está todo esto que se mueve por detrás y que genera que genere una identidad por eso también es importante que todas esas cosas entren en el dedote público cuando se habla de clubes y clubes no la SAT sí la SAT no nosotros tenemos un perdón estaba viendo el mano a mano del Paraná eso tenemos un expresidente que a pesar de tener mucha experiencia política hoy caído en desgracia a pesar de tener mucha experiencia política él decía que la narrativa no importa y que solo importan los hechos bueno yo creo que para esto que vos estás preguntando Rocío y para todo para el fondo de esta discusión que estamos dando es importante el debate público la narrativa y no permitir que se construya como una especie de sentido común en contra de los clubes como se ha construido un sentido común en contra de lo público por eso yo decía que en el fondo de todo esto lo que está es la discusión por lo colectivo por lo público por lo que es de todos por lo que construimos como valor comunitario bueno ellos han logrado construir este proceso político que triunfa en la Argentina han logrado construir un sentido común un estatus quo antipúblico no deberíamos desdeñar el valor de que en el debate público no se construya lo mismo y con la misma fortaleza contra los clubes yo creo que todavía estamos a tiempo y ahí podría estar un acento para poner bueno vamos a ir cerrando con la alegría que nos convoca a todas las personas que estamos acá de que el fútbol argentino a través de un representante le está ganando al fútbol privatizado de Brasil desde los 30 segundos bueno y lo vamos a defender como hay que defender a los clubes con el cuchillo entre los dientes juntando o no me parece que esta es una linda experiencia seguramente nos van a quedar más cosas para hablar más preguntas seguir viendo cómo avanzan estos proyectos y también cómo podemos avanzar desde los clubes desde las cátedras y desde todos los espacios que nos interesa defender la idea de que la pelota no tiene un dueño sino que es de todas y de todos así que muchas gracias por participar y sumo Mati sí de ahora sí sumo una una cosita que puse en el chat ahí dejé compartido el link de Semilleros el libro de que hablaba Hugo porque yo participé escribiendo un capítulo de Pablo Imar no tiene desperdicio es súper rico para socializarlo para compartirlo para bueno generar discusiones al respecto de la importancia de los clubes y creo que también está la palabra de más allá de las experiencias de cada futbolista de cada jugador digo la experiencia de cada persona que escribe que hace tal vez mucho tiempo que venimos pensando como el espacio deportivo y que al fin y al cabo también lo que se rompe con un poco lo que decía Leandro antes con esa intervención de ese meme que anda dando vueltas digo son las experiencias de los pibes ¿no? las experiencias la pertenencia la identidad todo lo que el club significa en la vida de cualquier pibe y de cualquier piba digo para para seguir pensando que ya el sistema como está rompe un poco las subjetividades porque siempre son descartes bueno hay ahí algunas cosas para revisar pero pero al fin y al cabo lo que está también abriga abriga un montón y creo que no lo tenemos que soltar y eso no tenemos que seguir pensando que copiando colonialmente experiencias extranjeras vamos a estar mejor me parece que muchas tendrían que mirar lo que hace la Argentina y que todo nuestro conocimiento nuestras experiencias todo lo situado lo local con la extensión y con la diversidad que tiene la Argentina es súper rico y bueno eso compartirles el libro que lo descarguen ahí los chicos de la editorial son repiolas y bueno muchas gracias también por el espacio gracias